...están sintonizando esta obra a través de Santa Teresita Radio, como les decía en estos días, alisa.com, como dicen los americanos. Muy buenos días, hoy tenemos un programa muy especial que es el secreto de María. Revelado a San Luis María de Montfort. Es una charla espectacular, maravillosa, súper inquietante, porque nos da una visión, una síntesis maravillosa, muy revelada, muy nítida del Espíritu Santo, con respecto a por qué el tratado, la importancia del tratado de la verdadera devoción, cuál es la razón, el porqué del tratado. De forma tarde, que bueno, vamos entonces a dar inicio a este santo taller, no sin antes hacer un poco de oración, sincronizarnos con el Espíritu Santo, pedir la invocación, la sintonía, la sincronización con el Santo Espíritu de Dios. Quiero primero, antes de comenzar, hacer verificación de voz de retorno, cómo me está escuchando en el chat, en la radio, cómo se oye la voz, está bien, hay que hacer alguna memoría. A ver, la doctora Berta, Trinidad, ok, la espira dice que es muy bien, ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Aquí tenemos un grupo de hermanos que hoy también nos acompañan aquí en la sede de Concepción Mundi, aquí en San Cristóbal, Venezuela, que es donde estamos haciendo este taller. Quiero también a todos los que nos están viendo a través del Internet en este momento, porque este programa se está grabando, para posteriormente transmitirlo a través del Internet para el Mundo, ¿no? Quiero enviar un saludo y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, descienda sobre todos ustedes y sobre nosotros. Amén. Vamos a invocar al Espíritu de Dios en esta mañana, pidiéndole que nos asista con su santa gracia, con su santa bendición, para que nos permita comprender, nos permita sellar con fuego vivo del Espíritu de Dios y nuestro corazón, ¿por qué María? ¿Por qué la Santísima Virgen María? ¿Qué es la Santísima Madre de Dios? De manera que oramos al Espíritu de Dios en esta mañana, y decimos, ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión, por medio de la poderosa intercesión, del Inmaculado Corazón de María, del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa, tu Amadísima Esposa, oh Espíritu Santo, oh Espíritu fuego del Padre, valor del Hijo, gracia admirable, en el fuego y en el agua, manantial de gracia, plenitud de la gloria, desciende en este día y haznos comprender lo que por el Espíritu solo puede ser comprendido, sincroniza todo nuestro ser, nuestras áreas cognitivas, te las rendimos ante ti, oh glorioso Espíritu de Dios, toma todo nuestro ser, sincronízalo, alíñalo, según el deseo de Dios, abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, las puertas del corazón, en plena disposición, a oír, recibir, aprender, cambiar y transformar todo aquello que en nuestro interior es necesario, para bien de Dios y de nuestras almas. Gracias Señor, por todo lo que haces y harás a partir de hoy. Y a ti Madre bendita, la Madre de la gloria, la Madre de la unción, de la omnipotente intercesión, a quien todo fue dado y quien tiene todo, a través de Jesús, a ti Madre bendita. Te decimos en esta hora, Dios te salve marido, la Madre de la unción, la Madre bendita. ¡Gracias de Dios, donde eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, rueda por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nos cubrimos y sellamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, con la preciosísima y poderosísima sangre de Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, vamos a dar gracias por esta gran bendición de poder estar el día de hoy para compartir este santo taller. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio. Para todos los que nos están siguiendo a través del Internet, en la página de Santas de Recitas Radio, hay un... existe una ventanilla donde usted consigue el documento, el archivo del secreto de María en archivo formato PDF. Ahí usted lo puede buscar para que usted pueda seguir esta conferencia, este taller de una manera mucho más inteligible, más comprensible. De forma que usted va escuchando la voz, el audio y al mismo tiempo en su pantalla, en su computador, usted tiene ahí el documento PDF y va siguiendo paso a paso todo lo que vamos a ir desarrollando. Así que invito a todos los hermanos que están en el Internet a través de Santas de Recitas Radio y todos los que nos están viendo directamente a través de la página principal de Santas de Recitas Radio, que también están oyendo, por favor que busquen este documento que se encuentra ahí en una ventanilla disponible más abajo, se encuentra disponible para que ustedes lo bajen ahí en su computador y usted pueda perfectamente seguir entonces este taller conferencia. Muy bien. Ok, vamos entonces, así vamos dando un poquito de chance para que las personas vayan ubicándolo. Ajá, ahí ya Lisa, Lisa ya lo colocó, ahí está disponible, ahí está informando dónde lo puede conseguir, el link directamente para que usted lo baje. Y usted tenga acceso entonces. Vamos a dar un poquito de chance para que la gente se ubique rápidamente y pueda tener eso entonces ahí a la mano en su computador para que lo pueda hacer. ¿Pero qué? Santa Teresita Radio. Santa Teresita, sí, aquí un hermano pregunta aquí dentro de la sede. Es www.santateresitaradio.com ¿No? Esa es la dirección de Internet donde usted puede ubicarnos directamente. Todos. Este es un programa que se transmite a través de Laicos Líderes en la Palabra. El programa usted lo puede sintonizar todos los sábados. Todos los sábados estamos aquí predicando y enseñando la gloriosa Palabra de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre en la Virgen María. Porque María también porta la Palabra, María también habla de la Palabra, María también transmite y enseña la Palabra. Así que también es la Palabra de María. De forma de que todos los sábados, aquí 9, de 9 a 12, o de 9 a 11, a veces nos estendemos un poco y llegamos a las 12. Hoy es un programa especial, así vamos a estar un poquito más allá de las 12. Tenemos el programa Laicos Líderes en la Palabra. Entonces para todos los que nos están viendo también a través del Internet, recuerde sintonizar www.santateresitaradio.com Ahí usted puede conseguir los Laicos Líderes en la Palabra a través de este servidor y otro equipo de hermanos que también nos acompañan cada sábado. Usted puede conseguir este programa y ubicarnos a través de esta dirección donde usted podrá escuchar todo lo que vamos enseñando y predicando sobre la gloriosa Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ahora sí vamos a comenzar. Ya dimos un pequeño espacio para que todos pudieran ubicar el documento. El archivo, PDF del secreto de María. Ok. Haciendo una breve introducción sobre esto, Luis María de Montfort escribe este maravilloso material revelado, dado por el Espíritu Santo, hacia el año 1712. El secreto de María es fundamentalmente una carta espiritual escrita alrededor de 1712 por San Luis María de Montfort, a quien el Papa Clemente XI designó misionero apostólico para renovar la iglesia en su Bretaña natal, al occidente de Francia. Esto es, al occidente de Francia. El título de este escrito no fue dado originalmente por su autor, fue tomado del número 20 de la obra, por el término apropiado que utiliza el mismo padre Montfort. Y mire lo que dice, que tremendo. Dice, feliz, feliz, una y mil veces en esta vida, aquel a quien el Espíritu Santo descubre el secreto de María para que los muertos. Miren esta sentencia profética. Miren que aquí no es cualquier pepa de guanabana lo que le dio, le está diciendo usted aquí. Miren, esto es tremendo. Le está diciendo que si usted descubre este secreto, usted va a llorar mucho. ¿Dice sí? No. ¿Qué es lo que dice? Que usted va a estar muy triste. No. ¿Qué dice? Que usted va a estar mil veces feliz. Miren la promesa con la que arranca el Señor, arranca nuestro Señor, diciendo, si usted descubre este secreto, y lo pone en práctica, el cielo le profetiza y le garantiza que usted va a ser mil veces feliz. Pregunto, ¿cuántos quieren ser mil veces felices? Yo levanto la mano. Aquí todos levantaron la mano, no se haya de portar, me imagino, en la página también todos levantaron la mano, en Santa Teresita. Miren que tremendo, mil veces feliz a quien el Espíritu Santo descubra este secreto. Muy bien. Como en el tratado de la verdadera devoción, a la Santísima Virgen, del cual el secreto de María es síntesis, fíjese, aquí lo explica, el secreto de María es una excelente síntesis de todo el tratado, para comprender por qué el tratado, para qué el tratado, cuál es la razón del tratado, por qué motivo el tratado. Y dice, el santo misionero se propone comunicar la experiencia de Dios que él mismo alcanzó a través de su relación vital, fundamental, con la Madre del Salvador, en su vida espiritual y en su práctica misionera, por la renovación de la consagración bautismal y de los compromisos cristianos. Para quienes inician el conocimiento de la espiritualidad mofortiana, el secreto puede ser la puerta de entrada. Muy bien. Entonces esto es maravilloso, habiendo hecho esta pequeña introducción, muy bien, vamos a ir aquí arriba, ok, habiendo hecho esta pequeña introducción, dice aquí también, el sentido del secreto está en la sencillez, seguridad y eficacia de María como camino de Dios. Fíjense, explica que en el secreto vamos a descubrir una sencillez, una seguridad y una eficacia de María como camino de Dios. Amén. Muy bien. Entonces vámonos, ahí más abajito ya, para entrar ya formalmente, habiendo hecho esta pequeña introducción. Muy bien. Usted la puede leer ahí en el documento, ahí la encuentra, está en las dos primeras páginas, ahí está la introducción, después viene el esquema, cómo está partido este maravilloso documento revelado por el Espíritu Santo, le paré a dar un favor. Ok, entonces ya entrando en lo que es, en la primera parte del secreto, donde dice introducción del autor, sobre la consagración total a Jesús por María, estamos en el primer punto de la introducción del autor, comenzando, esto está exactamente en la página 5 del documento, la página 5 del libro del secreto de María, ahí usted puede perfectamente ubicarlo. Pero, vamos, a ver, dice ahí en el primer punto, fíjese lo que dice, ¿qué dice ahí? Esto es tremendo, mire, dice, alma predestinada, quiere decir que esto es para los que se condenan, ¿para quién es esto? Usted está hoy aquí, y los que nos oyen y nos ven por el internet, si ha sido llamado a escuchar esto, ¿usted qué es? Usted es un elegido, así que dele la gloria a Dios, alégrese. Si usted está aquí hoy, oyendo esto y recibiendo este taller, esta conferencia, es porque usted es un alma predestinada, si no, no estuviera aquí. ha sido escogido por María, para entender y comprender su secreto, esto es muy importante. El alma predestinada, dice, oh alma predestinada, pongo en tus manos, un secreto, que me ha enseñado el Altísimo, ¿quién se lo enseñó? El Altísimo, o sea, lo rido de su mente, no fue algo producto de su erudición intelectual, fue una revelación directa del Altísimo, a la persona de Luis María de Montfort. Por cierto, que se está haciendo el proceso para, otorgarle el título de Doctor de la Iglesia, nada más y nada menos, que ponerlo al mismo nivel, que de hecho ya en la práctica lo es, al mismo nivel de San Agustín, o Santa Teresita, por cierto, que es Doctora de la Iglesia, nuestra gran patrona de la página, Santa Teresita, pongo en tus manos un secreto, que me ha enseñado el Altísimo, no lo he podido encontrar, en ningún libro antiguo ni moderno, mire como dice acá, y esto es bien profético, no lo he podido encontrar, en ningún libro antiguo ni moderno, incluso, usted va aún a las rimas encíclicas, el Redentor es mágina, con la última encíclica que escribió, Juan Pablo II sobre el Rosario, que se llama, Rosario, ¿cómo? Rosario Virgen María, ni siquiera aún, en tan inspirados momentos en la Iglesia, usted va a encontrar tan profundidad, como la va a conseguir, en este libro, revelado por el Espíritu Santo, Luis María de Montfort. Hoy, te lo entrego, con la ayuda, del Espíritu Santo, con tal que, y aquí pone condiciones, con tal que, y antes de entrar a hablar de esto, acordémonos de aquellas imágenes, cuando Jesús hacía un milagro, y le decía, te encarezco, te conmigo, te exhorto, que no se lo digas a nadie, ¿y qué hacían? Más rápido, sabían nada juntar, y le hacían más difícil, la obra de evangelización a Jesús, ya Jesús, por causa de haber, comentado el milagro, que le ordenó, y le insistió vehementemente, que no fuera a abrir la boca, ni decirle a nadie, que le había hecho un milagro, por causa de eso, generaba tal conocimiento, de la persona de Jesús, dentro de la ciudad, que impedía que Jesús pudiera, entonces, entrar a la ciudad. Y lo perseguían más, entonces, tenía que mantenerse alejado, de la ciudad, y entonces, almas que tenían que recibir, el mensaje de Jesús, dentro de la ciudad, ya no lo podían recibir, por causa de que aquel, a quien se le dijo, no comente nada, abría la boca, de eso obedecía, y hoy lo hacía. ¿Ok? Teniendo esta imagen clara, del evangelio, ahora vamos a leer, lo que dice aquí, mire lo que dice, el Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? Bueno, quiero que lo grites por el mundo, y se lo reveles, a cuanto se te aparezca, por el camino. ¿Dice así? No, no dice así, hay que tener un cuidado en esto. Dice acá, no lo reveles, sino a las personas, que lo merezcan, por sus oraciones, amor a los pobres, vida mortificada, fortaleza en la persecución, celo por la salvación de las almas, y desprendimiento universal. Miren las condiciones que ponen. ¿Cuántas son? Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis condiciones. Ahora, esto también tiene un fundamento evangelístico. Cuando Jesús dijo, ajá, aquí tenemos a Héctor, Héctor, pero acaba aquí de chismos, o sea, aquí tengo aquí al lado, un apuntador, entonces, como me dijo Héctor, que está aquí al lado mío, me dijo, no tiren las perlas a los cerdos, no tirar las perlas a los cerdos, ni dar lo santo a los perros. Dice así, o sea, la perla es la palabra, la revelación, tirársela a los cerdos, se refiere a aquellas personas, que tienen una condición de mundanalidad, de paganismo, dentro de su vida, dentro de sus actos, dentro de su manera de vivir, que no van a apreciar esto, lo que es un tesoro inmaculado, maravilloso y grandioso del cielo, e incluso Jesús hace una advertencia, que si nosotros damos las perlas a los cerdos, ¿qué va a pasar? Ahí dice el Señor, hace una advertencia del Evangelio, que si nosotros damos las perlas a los cerdos, las van a pisotear primero, y después se van a venir contra nosotros. Esa es una advertencia, que Jesús la hace en el Evangelio. Aquí más de uno tuerce la cara, y dice, yo sé lo que es eso, a mí me ha pasado. Bueno, muy bien, habiendo aclarado esto, tenemos el segundo punto. El primero, no revelar esto a cualquier persona, sino seis condiciones, que tiene que tener la persona, a quien usted va a revelar este secreto. Segundo, te empieces en hacerlo vida, para santificarte y salvarte, porque la eficacia de este secreto depende del uso que hagas de él. no que tanto lo escuchaste bien, no que tanto lo escuchaste bien, o que tanto lo leíste bien, sino que cuánto lo viviste bien. El problema no es que yo me enteré del secreto, o que yo lo leí, sino que cuánto lo viví. Ahí está la importancia de esto. Porque la eficacia de este secreto depende del uso que hagas de él. Cuidado pues con cruzarte de brazos. Mira esta advertencia profética tan tremenda. Cuidado pues con cruzarte de brazos. Mi secreto, el secreto de María, mi secreto te convertiría, se te convertiría, pues voy a rectificar acá, mi secreto, se te convertiría en veneno y vendría a ser tu condenación. Cualquier pepa de Guanábana, lo que Dios aquí le está diciendo a usted. ¿Seguro? Claro que no es así. Mire que tremendo. Que tremendo. O sea, Dios me está entregando una revelación tremenda relacionada con su Santísima Madre para que usted después se eche a dormir tranquilazo, como si no le hubieran dicho nada y usted salga sapo, salga rana, sigo viviendo como me da la gana. No. Dios no lo ha traído hoy a usted a darle este secreto para que usted siga viviendo como usted le da la gana. Usted tiene que cambiar, tenemos que cambiar, yo tengo que cambiar, todos tenemos que cambiar. Es una demanda, a una conversión, hacia una conversión. Dios pide conversión. Mire que tremendo. Vuelvo a leerlo. Cuidado pues con cruzarte de brazos. Mi secreto se te puede convertir en veneno y vendría a ser tu propia condenación. ¿Ok? O sea, que esto... Y tiene todo su fundamento bíblico, ¿sabe por qué? Porque en segunda de Filipenses, dice San Pablo, dice lo siguiente, ¿no? Porque el cualquiera diría, uy, este santo sí habla así tan fuerte, como que nos está metiendo miedo a todos. No, está hablando como ranciamente hablan los verdaderos profetas de Dios, como hablan los auténticos apóstoles de Cristo, los verdaderos enviados del Señor. Acordémonos de San Pablo, en el capítulo 2, en el príncese, dice, Por tanto, ocupados de vuestra salvación, con temor y temblor. Ocúpate de tu salvación, con temor y temblor. Dice San Pablo, está en la Biblia. ¿Qué significa eso? Que usted debe ocuparse de salvar su alma, con temor y temblor. ¿Qué significará eso, Héctor? Es decir, que usted se va a tomar esto del Evangelio, de la Ligera. No, ¿verdad? Es algo muy serio. La salvación del alma es algo extremadamente serio. Extremadamente serio. Muy bien, en el capítulo 2, a los hebreos, también habla sobre esto, de que tenemos que prestar suma atención al mensaje que hemos oído, que hemos escuchado, no vaya a ser que resbalemos y nos deslicemos. Y esta palabra, deslizarse, no está colocada ahí, como que uno dice, ay, sí, se cayó y se deslizó en el suelo. No, se refiere a deslizarse hacia el infierno. Míticos que han tenido revelaciones sobre esto. Hay una hermana coreana que Jesús la tomó y la llevó al infierno, y ella cuenta cómo las almas entraban en una especie de deslizadero, de caída vertiginosa, y era como un deslizadero y se deslizaban hacia las llamas del infierno. O sea, estas palabras que dicen los apóstoles, no están dichas en un sentido de la comprensión humana, están hablando con revelación espiritual. Cuando San Pablo está hablando, y dice, pongamos mucha atención al mensaje que hemos oído, no vaya a ser que nos deslicemos, está hablando en un sentido de profunda revelación espiritual, porque ha traspasado, y ha ido hasta el tercer cielo, y ha visto cosas indefables, indescriptibles, que a ningún hombre fueron reveladas. Según Decolichio, capítulo 12, y lo consigue. Dice, conozco un hombre que fuera el espíritu en el espíritu en el cuerpo, no se fue llevado hasta el tercer cielo, y le fueron mostrados misterios indescriptibles para la lengua humana poder descifrarlos y explicarlos. No tengo palabras en el lenguaje humano, en ninguna lengua humana, es posible describir lo que vi y lo que me revelaron. De forma tal, de que cuando San Pablo, en este segundo capítulo, a los hebreos dice, pongamos suma atención a la palabra que se nos ha dicho, no vaya a ser que nos deslicemos, está hablando en un sentido de profunda revelación espiritual. Gloria Poro, también que fue llevada al tesoro del infierno, habla de este deslizadero, también lo explica. Bolívar de Garatoa, de esta región de Colombia, Garatoa, también habla, que es una especie de deslizadero, los tres niños, los tres pastorcitos de Fátima, los tres pastorcitos de Fátima. ¿Qué fue lo que la Virgen les mostró? Les mostró a Disney World, y vieron cómo todos los niños estaban divirtiendo. ¿Sí? ¿Eso fue lo que les mostró la Virgen a los tres niños de Fátima? ¿Les mostró a Disney World? No. Les mostró el infierno a los tres niños. ¿Ustedes se imaginan que la Virgen le hubiese venido en este momento y muestra el infierno a tres niños? ¿Alguna autoridad de algún país busca meter presa a la Virgen por maltrato infantil? Hoy en día sí. ¿O no? Hay que meter presa a la Virgen por maltrato infantil. Hasta ahí llega la locura, la demencia en la que hemos caído, esta civilización ha caído en esa demencia. ¿No? Y la Virgen no tuvo parangón ni medida, sino que corrió el velo y les mostró a los tres niños semejante espectáculo tan dantesco. Y los tres niños no se traumatizaron. Y se volvieron locos. Y dijeron lo que la Virgen les había mostrado. ¿O no es así? Y ellos explicaban, cuando vemos la crónica original, cómo fue dada por los niños a la iglesia y recogida, dentro de la crónica original aprobada por la iglesia con la aprobación eclesiástica, la revelación de Fátima, la aparición de Fátima, dice que veíamos las almas caer. Así hablaban los niños. Entonces, cuando San Pablo habla de deslizarse, incluso para que usted comprenda mejor esto, puede ir al Salmo 73. Vaya al Salmo 73 y va a comprender muchísimo mejor esto, porque ahí el salmista hace una reflexión profunda sobre esto. Ok, bueno, me he detenido aquí un poco, ¿sabe Dios por qué? Porque es importante sentir temor de Dios. Amén. Dice la Escritura, la Palabra de Dios, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Quieres hacerte sabio? Tienes que comenzar por temer a Dios. Amén. Amén. Muy bien. Después tenemos un punto tres dentro de las condiciones que pone para revelar este secreto. La tercera condición dice que diariamente darás gracias a Dios por haberte revelado este secreto. ¿Qué dice aquí? Que tú eras muy santo y que merecías conocer. Dice así. No, que tú eras, porque dice aquí, porque eres un tremendo delincuente, somos tremendos delincuentes, dice acá, que no merecíamos conocer. O sea, ni usted, ni yo, ni ninguno de los que nos están escuchando a través del Internet y nos están viendo a través del Internet, merecíamos saber esta verdad. Ninguno. Nadie pueda osar pensar que era merecedor de saber esto. Nadie. Y esto lo va apuntalando el santo porque no quiere llevar a la unidad. Fíjense que el santo arranca golpeando. ¿No se ha dado cuenta por qué? ¿Por qué el Espíritu de Dios arranca este secreto y hemos arrancado y es, pum, dándole golpes al alma? ¿Por qué será? ¿Por qué será esto? ¿Por qué? Porque Dios es la forma de bajarnos la actividad. Y prepararnos para lo que vamos a comprender más adelante hoy. Entonces Dios empieza golpeando el ego, golpeando el alma para bajarnos. Bueno, hay un hermano aquí que dice que ha sentido los golpes, los golpes del látigo de Dios, que ha sentido como un hormigueo en el estómago. Claro, ahí está una manifestación física también. Y esto de golpear el cuerpo, San Pablo habla de esto. San Pablo habla de esto. ¿Qué dice San Pablo sobre esto? Dice, sí, según el Corintios capítulo 12, habla del amigón que le fue dado, que dice, tres veces he orado al Señor para que me lo quite. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad y en la miseria humana del hombre. Pero hay otra parte, en Corintios también, donde San Pablo dice, por eso golpeo mi cuerpo, golpeo mi cuerpo. Así, esa es la expresión que usa, golpeo mi cuerpo, no vaya a ser que después de haber sido yo heraldo para muchos, heraldo es predicador, enseñador de la palabra, testimoniador de la palabra. No vaya a ser que después de haber sido yo heraldo para muchos, venga yo a ser eliminado. Pero ¿cómo un hombre de este calibre, de esta santidad, está pensando que va a ser eliminado? Pues agarra ese troco con la uña, mi hermano. Ahí tiene, aquí decimos en Venezuela una expresión, agarra el chorro de la ballena por la mano. Agarra el chorro de la ballena por la mano a ver si puedes. No, no puede. ¿Ok? Muy bien. Esto es importantísimo. Entonces, seguimos avanzando, dice acá en el punto 3. Diariamente debes dar gracias a Dios por haberte revelado este secreto, que ni tú ni nadie de los que están hoy aquí merecían conocer. Al principio lo apreciarás, dice acá, al principio lo apreciarás solo imperfectamente, dada la multitud. Mira lo que dice, mira lo que dice, al principio tu grado de apreciación no será perfecto, será imperfecto, ¿por qué? Por la multitud y gravedad de tus delitos y tus pecados. O sea, que si Dios terminó de comprender esto, es señal que tiene que ir a confesar. Dice acá, dada la multitud y gravedad de tus pecados, muy bien, ah, se cayó la señal, si me están escuchando, a ver, muy bien, ok, me están todos, ajá, ok, me oyen todos en el portal, muy bien, si, ok, ya está recuperada la señal. Estas son las cosas de hacer estos programas en vivo. Volviendo al punto, al principio lo apreciarás solo de manera imperfecta, dada la multitud de nuestros pecados, y el oculto, ¿qué dice ahí? O sea, mira como dice, y el oculto, aquí está, o sea, que no lo conoces. Que estás, como dice ahí, más amarrado que un, que un cien pies al suelo, que una tortuga al suelo, y no lo sabes. Porque te es oculto, y el oculto, amigo, que tienes, ¿a qué? A tu propia complacencia. Cuando dice a ti mismo, es porque me gusta vivir lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, lo que me da placer, lo que acaricia mis sentidos, lo que me parece bonito, lo que, ay, qué chévere, aquí en Venezuela decimos chévere, chévere es una expresión referida a que, qué bonito, qué agradable, qué bueno. Ok, que la hay, también, ay, este catolicismo la hay que vivo, ay, este catolicismo que voy a misa los domingos por cumplimiento, es decir, cumplo y miento el resto de la semana. Ok, entonces este catolicismo la hay que vivo, entonces dice ahí, por el oculto apego que tienes, a tu propia complacencia. ¿A quién me están llamando de nuevo? Ok, ya estamos otra vez de nuevo. ¿Me oyen? ¿Me oyen todos en el chat? Muy bien, ya estamos todos ahí, creo que sí. Sí, perfecto, ¿me oyen todos? Muy bien. Ok, perfecto, estamos todos, ok. Bendito sea Dios, están todos ahí, me están escuchando bien en el chat. Ok. Ok, sí, muy bien, seguimos. Ok, entonces dice acá, dada la multitud y la verdad de tus pecados y el oculto apego que tienes a ti mismo, con el tiempo, a medida que lo vayas, ¿qué dice acá? O sea, que no es simplemente venir a escuchar. Esto es vivirlo, en la actividad, ¿de qué? De cada día. Comprenderás, ¿qué dice acá? ¿Por qué habla de precio? ¿Por qué creen ustedes que habla de precio? ¿Ah? Porque hay un precio que pagar. Te vas a dar cuenta, que aquello que dice Jesús, que el que quiera ganar su vida, por causa de mí, la va a perder. Pero el que la quiera perder, va a ganar la vida eterna. Es decir, tienes que pagar un precio. Y es lo que también habla el numeral 114, como me recuerda aquí Héctor al lado. El precio es... ¿Comprenderás su precio? Comprenderás. Comprenderás. Aquí habla de prensa. Comprensa. Es una palabra compuesta. Comprensa. ¿Qué es comprensa? ¿Ustedes se han puesto a pensar que usted lo meta en una prensa y baja en la prensa, la plancha de la prensa? ¿Usted qué siente? Presión. Entonces, por eso habla de comprender, porque supone un esfuerzo, un ejercicio de esfuerzo. Entonces, en el medio de este ejercicio de esfuerzo, que es vivir la santidad, que es vivir la santidad, que supone este secreto, usted paga un precio. ¿Cuál es el precio? Renunciar al modelo del mundo. Renunciar a todo aquello que produce complacencia en la carne y en los sentidos. Y ese es un precio, porque la carne se va a revelar. La carne no va a querer. Nuestros sentidos están adecuados a ese modo de vida. Y hay toda una... A ver, hablo de hábito. Están todos, están habituados. Están habituados a vivir de ese modo. Miren, hago un ejemplo. Autore un día y contradígase. Agarre un día, un día. Usted selecciona un día de la semana. O seleccionemos un día de la semana y contradígase. Bueno, normalmente a mí me gusta comer tal cosa. Ese día coma todo lo contrario. A lo que no le gusta. A mí me gusta normalmente ponerme tal pantalón, ponerme tal camisa, echarme tal colonia, ¿verdad? Tal perfume. Ese día no se eche el perfume, sino el que no le gusta. Y al final del día, mire a ver cómo está el alma. El alma la va a tener usted revelada. Revelada. Usted va a tener un batismo. Una rebelión dentro de su interior al final del día. El alma reclamándole con espada y fuego que cómo usted fue capaz de hacerle eso. Hágalo. Hágalo ejemplo. Para que usted se dé cuenta lo que dice acá. El oculto apego que tienes a ti mismo. Quiere descubrir qué tan oculto es, contradígase. Y normalmente la contradicción es incomodándose. Incomódose en algo. No vea el programa de televisión que a usted le gusta ver. Escoja. Bueno, yo sé que los jueves, a tal hora, en tal canal, pasan tal programa que a mí me gusta. Pues no lo voy a ver. Y el alma de una vez empieza a reclamarle. ¿Cómo que no me vas a dar el programa que a mí me gusta? ¿Qué broma es esa? ¿Qué te has creído tú? Y el alma empieza a reclamar con derechos. ¿O no es así? El alma empieza a... Se rebota, el alma se rebota y empieza a exigirte así, con puño, con puño levantado. ¿Cómo que atreves tú? ¿Qué te has creído? Así somos. Porque hemos preconstituido derechos. Y esa misma experiencia, donde el alma se rebota, es la que tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, camino a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que tuvo que enfrentar Moisés? Un pueblo revelado. ¿Verdad? Un pueblo que entró en una actitud de rebeldía. Muy bien. De rebeldía. Contra Dios. ¿Y qué le decía? ¿Qué le decía? Buenos días a todos, bienvenidos. ¿Qué le decía? ¿Y qué le decía? El pueblo de Israel revelado contra Moisés. ¿Por qué no sacaste de Egipto? Allá teníamos, ¿qué? Nuestras pollas de carne. Allá el biblista. ¿Qué decía el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto? Si yo tenía allá mi televisión, tenía mi comodidad, tenía mi vida cómoda. ¿Cómo se te ocurre tú, José, haberme sacado esa comodidad allá? Yo estaba en Egipto para venir a traerme este desierto. Para venir a traerme a este monte donde lo único que veo son escorpiones y culebras. ¿Ah? Y se rebelaron contra Moisés. Entonces, someta, haga un ejemplo, un día usted, y váyase a un desierto. Apártese a vivir un desierto. Un día. Pero no un desierto porque usted se va realmente físicamente a un desierto. No. 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 Someta su alma a un desierto. Someta su alma a vivir un desierto. No la complazca en nada en ese día. Pero en nada. No sé si usted llegará al final del día. Si podremos hacerlo o si podremos hacerlo. Uno arranca a hacer esto. Claro, uno debe primeramente prepararse en oración. Previamente orar. Ayudar si es preciso y ofrecerle a Dios ese día donde yo voy a contrariar todos los deseos de mi alma. O al menos una mañana. Por ejemplo, a usted le gusta dormir un poco más y levantarse a las ocho. Ese día levántese a las cinco. Y el alma rebotada. Pero ¿cómo se te ocurre levantarme a las cinco? ¿Qué te has creído? A mí me dan mis sueños hasta las ocho de la mañana. Y el alma rebotada. Y ese día usted no se baña con agua caliente. Báñese con agua fría. Y el alma de paso que me levantaste era así. Bueno, me vas a bañar con agua fría. ¿Pero qué te has creído, chico? Y el alma sigue rebotada. Y después ven el desayuno que no le gusta. Yo quiero verle el rostro a usted en la noche. Bendito, lo voy a ver santo, hermano. Lo voy a ver santo. Pero si usted logra aguantar, si logramos aguantar, eso sí, en una noche, si logramos llegar, si logramos llegar y todo esto, miren, todo esto que estoy compartiendo de esta manera didáctica, práctica, es el secreto. Esto forma parte del secreto de María. Porque esta era la vida que María llevaba. Y tenemos que, más adelante, nos va a explicar que esto de vivir el secreto era vivir como vivía María, en la austeridad, en la penitencia, en la vida sacrificial que llevaba la vida de María. Que no vivía como una reina a sus anchas. Era reina, es reina. Y todo por Cristo lo quiere. Y le fue dado a María Santísima. Pero sin embargo, como estaba llena de Cristo, y era Cristo en ella, era Cristo total en ella, entonces, entonces, ¿qué dice Cristo? Que Él renunció a todos sus derechos y se humilló hasta la muerte cruz. ¿No dice así? El libro de Filipenses, en el primer capítulo, que siendo rey, no se aferró a ninguna gloria de este mundo, sino que se humilló hasta la muerte cruz. Dice así. Bueno, como Cristo es la palabra, y María encarnó esa palabra dentro de ella, pues María vivió ese mismo ejemplo también. Entonces, aunque era reina, renunció. ¿Amén? Entonces, María tiene un título dado por la Iglesia que se llama Omnipotente Intercesora. ¿Por qué se le llama Omnipotente Intercesora? Porque lo que ella pide, Dios no la escucha. ¿Sí? No. ¿Por qué será? Porque donde María abre la boquita y pide, ¿qué dice el Padre? Hágase como ella quiere. ¿Sí o no? Y todo lo que tú le pides a María, María lo embellece, lo ataría de tal gracia, de tal beatitud y virtud, y se lo presente al Hijo para que el Hijo no lo rechace. ¿Amén? Recordémonos de las bodas de Cana. De las bodas de Cana. ¿Ok? ¿Esa cuerda de delincuentes y malandros que harían más rinos? Y lo que había que darle era palo ya y que se acabaran las fiestas y dejaran andar bebiendo. ¿Ah? Y claro, que no van a tomar más rinos, más todavía. Pero bueno, ya es hora de cerrar y que cada quien para su casa. ¿Qué hizo la madre? Intercedió ante el Hijo y aun cuando no merecía pino, el Hijo dijo, madre, está bien, porque tú me lo estás pidiendo. Bueno, ahí, tráiganme aquí en las seis tinajas. ¡Bua! Convirtió el agua en mía. ¿Amén? Amén. Entonces vemos cómo la Virgen tiene una forma de operar impotentemente ante el Hijo. Entonces María es impotente intercesora. Aclarado esto, si usted resiste, si yo resisto y si resistimos hasta el final del día y llegamos con el alma bien morada, morada de haberla golpeado y no haberla complacido durante todo un día, le garantizo algo. Usted ahí o nosotros y todos los que me oyen, no vamos a parecer tanto a María, pero tanto, tanto a María que en ese momento pida lo que usted quiere y se lo van a dar. Pida lo que usted quiere y en ese momento el cielo entero se alinea a escucharlo. a oírlo porque usted en ese momento está cristificado, usted se ha anulado por completo, usted ha muerto totalmente a sí mismo por todo ese trabajo que usted hizo durante el día, no comprasiéndose y contrariando su alma que su oración que su oración es dulce, grata y agradable ante la presencia de Dios. Amén. Bueno, y le estoy dando un modelo de cómo vivir esto del secreto de María, cómo parecernos a María. Amén. Bueno, muy bien, cuidado con el 7 de octubre con lo que vaya a ser. Muy bien, seguimos acá. Ok, cuidado, ahí sí no practique esto, cuidado. Bueno, muy bien, el principio lo dice acá, lo apreciarás solo de manera imperfecta, dada la multitud y gravedad de tus pecados y el oculto apego que tienes a ti mismo. Con el tiempo, y hablamos de este ejemplo de tomar un día, fíjese, a medida que lo vayas poniendo en práctica, en la actividad de cada día, comprenderás su precio y excelencia. Acabamos de dar este ejemplo. Muy bien, el segundo punto dice acá, pero entonces, pero antes de satisfacer tu natural y precipitado afán de conocer la verdad. Usted sabe que en la vida de Jesús, en la vida de Jesús, cuando uno va de Backelio, en la vida del Señor, uno encontraba diferentes clases de personas, uno encuentra diferentes clases de personas, encuentra las autoridades romanas, encuentra las autoridades religiosas de la época, el sandrino, judío, los mariseos, los doctores de la ley, encuentra el pueblo, encuentra los discípulos. ¿En cuál de esos cuatro grupos se encuentra usted? Disípulos. Estaban discípulos, los discípulos, hombres y mujeres, que seguían y obedecían a Jesús. Estaba el pueblo, que muchos de ellos recibieron milagros, pero no fueron discípulos, ni se hicieron discípulos, pero sí recibieron milagros, simplemente siguieron siendo pueblo, mas no discípulos. Ojo con esto. Están los judíos, doctores de la ley, fariseos, que eran la clase religiosa dominante de la época, la autoridad eclesial de la época, y después tenemos la autoridad militar y civil de la época, que era el imperio romano, los romanos. ¿En cuál de los cuatro se encuentra usted? Nosotros no podemos variar de estatus, vamos a su manera, porque yo digo que discípulos, ¿no? Porque estamos siguiendo la palabra de Dios y estamos asistiendo a este tipo de actividades. Nos creemos ya que estamos siendo llamados o predestinados a como tú lo dijiste al principio, pero yo digo que no nos puede variar en el estatus, pero de repente somos discípulos y muchas veces variamos el estatus del pueblo. ¿De pueblo? ¿Sí? ¿Puede ser? Era lanzar la inquietud para generar la pregunta. Fíjese. El pueblo es a mí el que busca pan y circo. Pan. Quiero que Dios me resuelva un problema. Quiero pan. Resuelve esta necesidad que tengo. Una necesidad económica, una necesidad emocional, una necesidad emotiva, una necesidad de salud, etc. Ese es el pan. Dame pan, tengo hambre, pero yo no te voy a seguir Jesús. Yo lo que quiero es que tú me dejes este pan y me calmes el hambre que tengo hoy. Cualquiera sea la connotación de esa hambre que estoy padeciendo. Cuatro, circo. Señor, estoy aburrido, tengo una vida vacía, aburrida, diviérteme, haz un milagro. Entonces, son aquellos que se acercan a Jesús por curiosidad. Por eso quise entrar a explicar esto porque ahí dice, pero antes de satisfacer tu natural y precipitado afán de conocer la verdad, te invito a la oración, dice, sangre de monstruo. Te invito a orar y de rodillas. Es decir, que esta oración acompaña de sacrificio y devoción con genuflexión exterior. Acompáñale genuflexión exterior. Que eso que interiormente tú vas a hacer sea consono con lo que exteriormente va a expresar tu cuerpo. o sea, que si tú arrodillas tus rodillas exteriores, se supone que tu corazón también tiene que estar arrodillado. Pues si no, eres un fariseo. Si no, eres un fariseo. Muy bien. Entonces, aclarado esto, los cuatro tipos de personas, la autoridad civil y militar, que eran los romanos, la autoridad religiosa, que era el Sanedrín, judíos, perdón, los doctores de la ley fariseo si escribas, muy bien, los eruditos de la época y el pueblo que era pan y circo y los discípulos, los que sí seguían haciendo. Entonces, ¿en cuál de estas cuatro figuras se encuentra ubicada tu vida? ¿En cuál estás? La inmensa mayoría de la iglesia está en el pueblo, pan y circo. La inmensa mayoría vive un catolicismo socioreligioso lae. Un catolicismo donde por conveniencia social, por costumbre social, acudo a la misa los domingos, pero no entiendo ni sé cuál es el evangelio que se predicó y se enseñó en la vida. La mayoría, lamentablemente, del pueblo católico, hay sus excepciones, pero la mayoría se encuentra viviendo un catolicismo muerto, la. Donde se tiene la figura de Dios, pero es más una figura histórica que una figura real, viva y actuante en la vida de la persona. pero no vive una vida práctica cien por cien de la gente lo que yo vivo. claro, y el Señor inrumpe nuestra vida así como apareció por toda la Palestina en aquel momento y Jesús en algún momento se atraviesa en tu vida y te da la oportunidad de conocerle. Hoy es una oportunidad carismática, carisma para conocer a Cristo, para que Jesús entre en tu vida, entre en tu corazón. Pero la mayoría del pueblo católico vive de esta forma y esa es la angustia del Santo Padre Benedicto XVI, haciendo llamados angustiosos, ¿no es esto? A la fe por ser la fe. Llamando a recuperar la fe, a vivir la fe de una forma genuina, auténtica y verdadera. Y no esa forma falsa de fe socio-religiosa cultural en la que se encuentra viviendo este falso catolicismo porque no es el verdadero catolicismo, el que fue entregado y revelado por el Espíritu Santo a la Iglesia. Y entonces el pueblo de Dios hoy en día se encuentra adormecido, durmiendo un sueño. Y aquí entramos, entramos, ¿verdad Héctor? En la figura de las vírgenes. Cinco vírgenes imprudentes descuidadas y otras cinco vírgenes preimperadas. ¿Qué pasó con las descuidadas? Se quedaron fuera, encerraron la puerta y no fueron para el baile. Se quedaron vestidas y alborotadas. No fueron para el baile. Y esto de que no fueron al baile, ¿qué significa? Que no entraron en la salvación de Dios. No entraron en la salvación de Dios. No entraron en la salvación de la oración. No exactamente. Voy a esto. Dice acá. Entonces vamos a recitar devotamente y se te rodillas el Salve María Márez Estrella que es una de las oraciones que está dentro del tratado de la verdadera devoción. página 283. Página 283. Gracias Héctor si me lo permite yo la voy a leer aquí para dar formal oración. Dice el Señor esto obviamente como usted lo debe hacer en su casa o en un oratorio o frente al Santísimo debe hacerlo de rodillas. Hoy nos encontramos aquí en el taller que nos vamos a dar es lectura para que posteriormente como indica la instrucción del santo debe hacerse de rodillas. Dice acá oh Santa María de mares estrellas Virgen de Dios Madre y del cielo puertas retornando el ave que Gabriel te diera la paz corrobora cambia el nombre de Eva el ciego ilumina y libra al cautivo ahuyenta los males da bienes divinos haz ver que eres madre por ti nuestras preces recibe el que es tuyo y ser nuestro quiere bendita Señora la más dulce y buena corrando el pecado endulza las penas danos vida santa y recto camino para que en el cielo veamos a tu Hijo gloria al Padre Eterno gloria a Jesucristo gloria al Santo Espíritu y gloria a los tres amén muy bien y después tenemos la oración ven Espíritu creador entonces vamos a dar para que la busquen ven Espíritu creador muy bien muy bien alabado sea el Señor vamos a hacer lectura aquí está ahí dice así la otra estaba en la página 282 del tratado para los que tienen el libro del tratado el libro del tratado lo consigue en la página 282 en la parte de los apéndices este es el este es el apéndice 40 en el tratado de la verdadera devoción consigue ven Espíritu creador el apéndice 40 página 284 del libro del tratado consigue esto porque en la versión digital de PDF que está en internet no se encuentran los apéndices sino solamente los numerales del tratado dice así ven creador Espíritu nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde al corazón tú eres el abogado don de Dios viva fuente fuego y amor ardiente y espiritual unción fuente de siete dones mano de Dios abierta del padre rico oferta hábito inspirador infundenos tu lumbre y con tu viva llama al corazón inflama dale fuerza y vigor aleja al enemigo danos paz y victoria guíanos a la gloria divino defensor obtenos conocerte espíritu divino vivir de ti Dios trino y disfrutar y disfrutar tu amor amén muy bien gloria a Dios invita a orar para entrar en el conocimiento del secreto verdad dice aquí y al fin de alcanzar de Dios que dice quiere decir que no por mucho empeño que usted le ponga si no viene la gracia de Dios que va a pasar no va a comprender nada no es que yo soy muy inteligente yo soy muy echado para adelante yo no necesito orar porque a mi yo soy a mi se me destapa aquí como que dice la azotea de la cabeza de lo inteligente que soy y yo no necesito orar porque yo llego y me meto en ese tratado y lo entiendo todo yo no necesito orar seguro haga la prueba a ver como le va a se le va a fundir el cerebro y no va a entender nada porque resulta que todo esto viene por gracia es un don es una gracia y esa gracia se consigue a través de una oración humilde una oración humilde donde usted ruega suplica se le conceda la gracia de comprender y saborear algo que es un misterio divino ok aclarado esto vamos a entrar tenemos poco tiempo yo para escribir tú para leer te le digo todo en forma resumida dice el santo acá muy bien amén entremos primera parte oficio de maría en la obra de la salvación primer punto la obra de la salvación se realiza con tu propia fuerza y no necesitas la gracia dice así no dice así que dice se realiza con la gracia con la gracia de esto Claudia ha aprendido bastante que es caminar por gracia y que es caminar por propia fuerza ¿verdad Claudia? que no es lo mismo hacer las cosas en mi propia fuerza que caminar por gracia es decir no es lo mismo vivir una vida gracia oiga bien una vida graciada que desgraciada se lo vuelvo a decir no es lo mismo vivir una vida con gracia que con desgracia pero con gracia vivir en la fe claro si la fe es imposible entrar en la gracia porque tienes que tener fe para orar humildemente y recibirlo obviamente pero la fe es un don si Dios no te da la fe si Dios no te da la fe tampoco crees porque es un don es decir que la salvación no depende de ti es de Dios quien te quiere salvar de ti está la decisión de aceptar la propuesta la propuesta de salvación que Dios te hace lo único que Dios te deja es el libre albedrido de decidir si quieres o no aceptar su propuesta de salvación si quieres ir o no al cielo si dices si Dios empieza a trabajar te empieza a dar te empieza a crucificar te empieza a purificar y a traer toda una vida de gracia para sacarte la desgracia en la que vives es decir Dios me trae la gracia para sacarme de la vida desgraciada en la que he estado viviendo pero es que la desgracia no sale de nosotros sino de que forma la oración es un motor para podernos impulsar a la vida de gracia amén cuando usted ha vivido un momento difícil de dolor y sufrimiento usted se vuelve más sensible a Dios cuando usted ha pasado por pruebas momentos dolorosos intensos de una u otra forma cualquiera sea la prueba y usted alguien le habla de Dios y en ese momento le pregunto a usted ¿qué opinas de Dios ahora en este instante? ¿cómo lo sientes? ¿cómo lo ves? ¿qué responde usted? me siento más cerca de Dios ahora comprendo más a Dios ahora entiendo más la fe ahora comprendo más estas cosas espirituales ah quiere decir ¿qué fue lo que lo ayudó a comprender eso? sufrimiento sufrimiento ¿está bien? el sufrimiento el sufrimiento es es un motor tremendo para poder comprender esto es más le voy a decir algo tremendo le voy a decir algo muy buenos días le voy a decir algo que está en el capítulo 4 del libro de los hechos ¿no Héctor? que dice hermanos dice San Pedro San Pedro primer papa de la iglesia dice San Pedro mire sorpréndese con lo que le voy a decir hermanos porque es necesario que a través de mucho boch y bochinche usted entra en el reino de los cielos no dice así así no dice ¿sabe cómo dice? hermanos porque es necesario que a través de muchas no dice pocas muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos y no dice hermanos es optativo si usted quiere si usted le parece si usted quiere lo toma y si no le importa porque da lo mismo que a través de muchas tribulaciones entra en el reino de los cielos no dice así dice es necesario es una necesidad que significa cuando dice que es necesidad es alternativo optativo no que significa que no tiene escapatoria es mandatorio usted no se puede sustraer de ese estado y de esa condición inexorablemente tienes que crucificar tu voluntad y Dios es experto en ayudarte a hacerlo Dios tiene infinitas formas y maneras de provocar escenarios en tu vida para crucificar tu voluntad y salvarte y esto es lo que hablábamos de los ocultos apegos de ti mismo y ese es morir a la vida del mundo para nacer a la vida en Cristo y eso es lo que decía San Pablo dice muero para el mundo y vivo para Cristo mas ya no vivo yo vive Cristo en mi amén entonces uno dice wow pero para que ese hombre estuviera diciendo semejante cosa ¿cuánto tuvo que sufrir? ¿ustedes han leído la historia de San Pablo en el libro de los hechos? cuando tenía hambre iba a un McDonald's y listo no tenía problemas ¿seguro? ¿sí? y cuando tenía calor pues tenía tremendo aire acondicionado en el cuarto y se metía ahí y se refrigeraba ¿seguro? no San Pablo no vivió así ¿cuántas veces lo apedraron? a ver ya el experto en Biblia ¿cuántas veces lo apedraron? varias en el libro de los hechos capítulo 9 narra cuántas veces fue apedrado en una de esas lo sacaron desmayado ¡vuelta leña! es una expresión venezolana ¡vuelta leña! es como cuando usted troza un trozo de leña un palo de leña con el hacha y usted lo troza y usted lo ve todo destrozado pecado en pedazos bueno así sacaron a San Pablo ¡vuelta leña! estaba en Esmirna ¿no? y lo sacaron ¿cuánto leña? no por una ventana tuvo que escapar porque lo iban a luchar claro y es que el hombre que antes había perseguido terriblemente la fe ahora resulta que era convertido y cristiano llamaba a Jesús ¿pero qué es esto? esto es un caballo de Troya lógicamente pues no creía claro porque había sido terrible la forma tan feroz con tanto ahínco y ferocidad con la que San Pablo de Saulo de Tarso hablando ya del hombre que no estaba convertido con la que Saulo de Tarso persiguió a la iglesia fue terrible encarceló mató justició condenó aquello fue tremendo lo que hizo San Pablo en el nombre de Dios porque él estaba seguro que era justa su causa hasta cuando va camino a Damasco tiene la experiencia del aviso la experiencia del aviso de una luz enserecedora lo tumba lo tumba muchos dicen si andaba no andaba en un caballo muchos dicen si andaba no andaba en un caballo pues si andaba montado en el caballo de su propia voluntad tremendo caballo era ese de San Pablo y lo tumbaron con silla y todo para el suelo bueno hablando de San Pablo y él nos muestra cuanto tuvo que sufrir San Pablo de hecho Jesús le dice a Ananías que es el instrumento que Dios escoge para ir y ponerle las manos a San Pablo todo esto está del capítulo no en el libro de los hechos y dice ve a la calle derecha que hay un hombre que está orando que se llama Salvador de Tarso y Ananías dice señor estás loco pero como yo voy a ir para allá si ese es el que se ha perseguido a la iglesia cuando me vea me va a matar me va a mandar a encarcelar y el señor con la autoridad le habla a Ananías le dice ven no te estoy preguntando si te parece o no ven le dice el señor y el señor bueno Ananías obedece y Ananías va asustado Ananías iba asustado porque dice Pablo Pablo me va a pasar la espada porque no estaba claro si de verdad ese arrepentimiento era verdadero y cuando llega allá bueno obedece al señor le pone las manos y se ven unas ¿qué? unas postras unas ponchas de sus ojos y ve la y ve la ve la es decir en ese momento él ve la visión beatífica ve a Dios se le corrió el velo muy bien como dice aquí se le corrió el velo a San Pablo y dentro de las cosas que le dice Jesús Ananías dice ve porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre así le dice Dios Ananías ve ponle las manos ahora por él porque yo le voy a mostrar a ese a San Pablo ese que me ha perseguido cuánto va a tener que sufrir por mi nombre y hoy por hoy después de Jesús y después de la Virgen después de Jesús debajo de Jesús y debajo de la Virgen es el apóstol en mi opinión más grande que existió después de Jesús y después de la Virgen en mi opinión creo me atrevo a decir que es el apóstol que le dio basamento teológico le dio estructura a toda la iglesia primitiva San Pablo tremendo ¿verdad? en lo personal siempre se dio una admiración muy especial por San Pablo por esa capacidad de sacrificio de entrega por por con tanta ese mundo tan rudimentario y tan difícil como era el mundo antiguo y sin embargo como cruzó creo que llegó hasta España también cruzó todo el mundo antiguo en aquella forma aquí ya me están haciendo señales vamos a avanzar muy bien eso es lo bueno de tener aquí San Pablo que le ayude a un bendito sea el Señor seguimos acá mi alma estamos en el punto 3 muy bien en el punto 3 dice acá la obra de la salvación se realiza con la gracia acá vamos a ver todo este ejemplo de San Pablo para que darnos cuenta que San Pablo fue escogido llamado y todo lo que hizo lo hizo ¿por qué? porque él era muy guapo bravo y apretado ¿sí? no ¿por qué lo pudo hacer? porque la gracia de Dios lo eligió lo hundió y lo selló con ese propósito si no no hubiese podido hacer absolutamente nada ¿amén? entonces todo esto es por gracia no no porque usted sea muy valiente guapo apretado y arrojado no es por gracia todo es por gracia repita conmigo un santo que se santifica a sí mismo se desoya es decir alguien que pretende ser santo por su propia fuerza se arranca la pierna alguien que le pide a Dios que lo haga santo se parece a Cristo hay una gran diferencia si están comprendiendo todo esto que estoy hablando que no se llegue al cielo por fuerza propia se llegue al por gracia ¿amén? muy bien por eso se habla de la fe y de las obras no bastan las puras obras no basta la pura fe se necesitan fe y obras las dos ¿amén? muy bien tenemos acá dice aquí alma en el punto 3 ya en la primera parte estamos en la página 7 en la página 7 del libro del secreto de María alma tú que eres imagen viviente de Dios hablando de Génesis 1.26 y has sido rescatada con la sangre preciosa de Jesucristo en vez de perder el 1.19 Dios quiere que te hagas santa como es ¿vieron? ¿de quién es el deseo? ¿suyo o de Dios? de Dios usted solamente tiene que ser correspondido usted solamente tiene que corresponder ¿por qué? el deseo de que usted se haga santo es de Dios en esta vida y que participes en su gloria por la eternidad no es que yo decidí salvarme usted no decidió nada fue Dios quien decidió salvarme ¿amén? por eso Jesús dice porque vosotros no me habéis elegido yo os elegí a vosotros no es que yo elegí que Jesús me eligiera no Jesús te eligió y usted ahí si elige si quiere aceptar la elección de Jesús que es diferente ¿ok? tu verdadera vocación consiste en adquirir la santidad de Dios que dice acá no mi verdadera vocación es hacer bastante plata y dinero en el mundo dice así ¿cuál es tu verdadera vocación? ¿qué significa vocación? a ver allá vocación ¿qué es? vocación es llamado o sea la misión de Dios para lo cual Dios te ha traído a la tierra el propósito razón llamado motivo eso es vocación ok entonces ¿cuál es la razón verdadera por la que Dios te concibió un día en el vientre de tu madre y te trajo a la tierra para que te hicieras rico supieras muchas cosas terrenales naturales y vivieras una vida a tus anchas ¿sí? ¿eso es lo que dice? ¿qué dice? porque tu verdadera vocación es hacerte santo ese es el verdadero propósito a que con ocasión de adquirir la santidad yo me hago profesional o profesionista hablando como hablan los mexicanos y adquiero un grado una profesión un conocimiento un oficio y con eso yo pues me gano la vida eso está muy bien siempre y cuando sea para la gloria de Dios y no la tuya ¿ok? ahí está la gran diferencia por eso el carisma del Opus Dei ¿cuál es el carisma del Opus Dei? ¿cuál es el carisma del Opus Dei? santificarse en el mundo a través de qué? a través de una profesión un trabajo y un oficio San María Escriba de Balaguer trajo a la iglesia trajo en lo que fue la segunda parte del siglo del siglo XX este carisma de usted santificarse a través de un oficio a través de una profesión donde quien se iba a exaltar ¿es quién? ¿usted o Jesús? Jesús usted no y quien tenía que hacerse famoso y dado a conocer por la profesión que usted tiene ¿era usted o Jesús? Jesús no usted ¿ven? entonces no quiere decir que no sea legítimo aspirar tener cosas una profesión una casa un carro la pregunta es ¿la casa para qué? ¿el carro para qué? ¿los bienes para qué? ¿para tú darte la gloria y poner tu corazón en ello o para entregárselo a Dios? o sea esta es la diferencia muy bien seguimos acá a ello debes orientar hablando de la verdadera vocación dice a ello debes orientar muy bien todos tus pensamientos palabras y acciones tus sufrimientos y las aspiraciones todas de tu vida a ello debes orientar todos tus pensamientos palabras y acciones tus sufrimientos y las aspiraciones de tu vida hablamos de las aspiraciones todas las aspiraciones deben estar alineadas en función de qué de la vocación a la que Dios te ha traído a la tierra ¿está bien? de lo contrario ¿qué dice ahí? Dios te va a dar el cielo y te va a dar el lugar más alto para que seas muy feliz todo el tiempo en el cielo ¿está bien? no dice eso si no haces esto si tú no orientas tus pensamientos palabras acciones incluso el sufrimiento y tus aspiraciones en la vida al llamado de Dios en función de Dios para la gloria de Dios hacen resistencia a Dios por no realizar aquello para lo cual te ha creado y te ha dado la vida cuando te ha un carro en el tanque en vez de echarle gasolina le echa alcohol ¿qué pasa? el carro anda mejor y el daño que tiene el motor se arregla ¿seguro? no si usted le echa alcohol a un tanque de un carro ¿qué pasa? daño el carro daño el vehículo el coche como hablan los el auto si usted le echa gasolina funciona bien es decir el carro fue diseñado para funcionar ¿con qué? con gasolina no con alcohol ni con kerosene así sucede en la vida espiritual el hombre fue diseñado por Dios para funcionar con un propósito cuando usted a ese propósito para el cual Dios lo ha llamado usted no se alinea según el propósito para el cual Dios lo ha llamado usted pasa de la gracia a la desgracia entonces ya no son vidas con gracia sino vidas desgraciadas seguimos aquí oh que obra tan maravillosa el polvo se vuelve luz la fe atar resplandor el pecado santidad la criatura se transforma en su creador y el hombre en Dios si que obra tan maravillosa lo repito pero difícil en sí más aún imposible al ser humano abandonando a sus abandonados sus fuerzas solo Dios con su gracia mire todo lo que hemos estado desarrollando y gracia abundante y extraordinaria puede puede realizar con éxito semejante empresa la empresa de la salvación del alma la creación del universo no es una obra maestra tan excelente como esta mira con lo que lo compara habla del ensamble de la creación del universo con respecto a salvar el alma oye con esto estamos hablando de todo el universo constituido los planetas la vía láctea el sistema solar y lo vemos en un telescopio y nos maravillamos y aquí está diciendo el Espíritu Santo eso que ustedes exteriormente ven y se maravillan se queda pequeño con respecto a la salvación del alma más grandioso es la salvación del alma para que tengamos una idea de lo que significa salvarse salvarse seguimos acá muy bien ¿cómo lo vas a lograr? punto 4 ¿qué medios vas a escoger para llegar a la perfección a la que Dios te llama? ¿a qué nos ha llamado Dios? a ser muy ricos en esta tierra y a disfrutar de todas las cosas que hay en la tierra nos ha llamado a la santidad primera nos ha llamado a la santidad todo el mundo conoce los medios de salvación y santificación el Evangelio los consignan los maestros de la vida espiritual lo explican los santos los llevan a la práctica son necesarios a cuantos quieren salvarse y alcanzar la perfección y consisten en la humildad del corazón vamos a contarlo mira ahí están las claves humildad del corazón oración continua la mortificación universal el abandono el abandono a la providencia y la conformidad con la voluntad de Dios ahí tenemos uno dos tres cuatro cinco cinco principios activos ahí están humildad del corazón ¿por qué no habla de la mente? ¿por qué no dice humildad de la mente sino humildad del corazón? ¿por qué creen ustedes? ¿ah? ¿por qué dice ya humildad del corazón y no de la mente? ¿habrá una diferencia entre la mente y el corazón? correcto ¿saben algo? la mente se salva salvar la mente pero lo que se convierte es el corazón la mente es un generador de una turbulencia de pensamientos de cosas pero lo que se convierte es el corazón no la mente la mente se puede llegar a salvar salvarla en un momento dado de una posición una condición pero lo que se convierte es el corazón el corazón muy bien por eso se habla del asentimiento de la fe ¿qué es el asentimiento de la fe? primero llega el mensaje llega el mensaje a la mente aquí es un proceso de metabolización se metaboliza como lo que hace el hígado se metaboliza y después existe lo que se llama el asentimiento ¿qué es el asentimiento? el asentimiento es lo que desciende asienta en el corazón entonces tenemos que tener el proceso del asentimiento de la fe ¿cuál es el problema hoy en día dentro de la iglesia del mundo que vivimos una fe intelectual de conceptos de ideas de erudición intelectual teológica pero no de corazón y resulta que lo que convierte y atrae la mirada y la gloria de Dios es la fe morida en un corazón porque el Señor pide oraciones ¿qué? de la mente o oraciones de qué? oraciones de corazón yo quiero que me oales con la mente la mente forma parte del proceso de la oración porque es un proceso intelegible obviamente forma parte no lo puedes aislar pero Dios va al fondo Dios va al fondo yo quiero que tú me ores de corazón o sea no es tu mente son tus pensamientos en la parte de volátil como tú dices pero yo lo que quiero es tu corazón cuando le criticaron a los discípulos que por qué no se lavaban las manos Jesús termina diciendo bueno aquí lo que entra a la boca va a el muladar el muladar es el estercoliero que le puso séptico pero porque lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca sino lo que sale del corazón es decir la gravedad de todo el asunto estaba ¿dónde? en el corazón en el corazón y por eso que la santísima virgen como dice aquí esto dice todo lo guardaba en su mente y no lo bajaba al corazón dice así no ¿qué dice el evangelio? la virgen meditaba reflexionaba contemplaba toda la revelación todo el misterio que esa visión de 360 grados donde le estaban mostrando todo aquello y lo guardaba ¿dónde? en su inmaculado corazón o sea toda esa experiencia de fe mística sobrenatural ¿dónde? finalmente quedaba depositada y amascinada guardada ¿en la mente? no en el corazón ¿sí? el corazón es actuante el corazón tiene una fuerza de movimiento usted en su vida haga una especie de introspección retrospectiva como decía un famoso político en el pasado haga un retroceso hacia el pasado y piense cuando yo he actuado de corazón ¿cómo me han salido las cosas? y cuando yo he actuado con la mente ¿cómo me han ido? no es la misma fuerza con la mente hay un cierto grado de fuerza pero cuando se actúa con el corazón tienes un empuje una huella una fuerza para lograr y alcanzar las cosas que no se tienen cuando solo se actúa con la mente ¿está bien? ahora cuando van unidos los dos ahí sí son grandes cosas las que se consiguen ¿está bien? porque la mente también nos da sentido racional nos da un sentido inteligente ¿ok? muy bien porque si no también nos haremos pura emoción ¿ok? entonces se requiere también ese gobierno de la mente seguimos acá ¿cómo lograrlo? ¿qué medios vas a escoger para llegar a la perfección a la que Dios te llama? todo mundo conoce los medios de salvación ahí están plasmados hablábamos de la humildad del corazón la oración continua ¿qué es esto de la oración continua? noche y día orando un Padre Nuestro sin parar no me baño no como no tengo vida ¿sí? es eso la oración continua y los que salen María y la oración y la oración ¿qué es la oración continua? ¿qué es la oración continua? vamos a desglosar esto hay muchos teólogos ¿qué es la oración continua? ¿qué es convertir mi vida en un incienso perfumado de oración continua? que mis actos mis mensajentos todo lo que hago todo lo que me muero todo lo que yo genero es una oración continua de olor perfumado y fragante que llega a la presencia de Dios vivir en una actitud de agradecimiento vivir en una actitud de alabanza ahora hay una mística que habla sobre esto de la oración continua oración incansable oración infatigante infatigante oración que nunca termina y es vivir en un estado de conciencia donde uno dice Dios me ve Dios me ve o sea yo salgo del autobús y me bajo Dios me está viendo entro entro a mi trabajo y me siento en mi lugar en mi estación de trabajo Dios me está viendo o Dios está conmigo es lo mismo Dios está conmigo Dios me acompaña entonces empezamos en un grado de entendimiento que es la oración continua cuando yo tomo conciencia de que Dios es real y está viendo cada movimiento que yo hago durante el día cuando yo tomo conciencia de esto y yo invito a que Jesús sea un compañero estoy en el autobús y yo no digo yo sino digo vamos porque Jesús me está acompañando como dice el pasgante nos nos correcto no es el yo sino el nos entonces vamos Jesús montemos como usted va con un compañero usted dice me monto en el autobús no dice nos montamos en el autobús nos montamos en el método nos montamos en el taxi vamos a hacer tal cosa y usted va a hacer algo o vamos a comernos algo ¿no? ¿quieres comerte tal cosa? y se habla en plural la experiencia de relación continua es tomar conciencia e invitar a Jesús a vivir esa experiencia es el nos el nos donde cada cosa que usted vaya a decir señor vamos a comer vamos a tomar el lunch o el almuerzo como decimos en Venezuela vamos a cenar vamos a salir vamos a hacer los quehaceres del hogar de la casa la limpieza señor vamos a estudiar señor vamos a trabajar señor tengo que preparar la mi esposa la comida acompáñame señor ven y surgen unas inspiraciones tremendas en esto yo surge vamos al médico gloria a Dios muy bien dicho allá de la hermana surgen unas inspiraciones tremendas vamos a pedir vamos a la entrevista de trabajo y surgen mire árabe lo invito a que lo hagan surgen unas inspiraciones tremendas unas ideas brillantes la comida te queda espectacular vas al extremista de trabajo y das unas respuestas increíbles que terminan dándote el trabajo amén vas a pedir el crédito al banco y el banquero queda tan asombrado que te da el doble amén muy bien y esto es una experiencia tremenda del nos del nos cuando claro porque estás caminando por la gloria que es Jesucristo la gloria de Dios y da una fuerza un brillo de inteligencia y se presentan personas que vienen atribuladas tristes golpeadas y tienes una palabra de fuerza de brillo de sabiduría que quiebras el corazón de esa persona y lo acercas a Jesús con una forma que tú te quieras asombrar todo esto es la oración contiva a través de la experiencia del nos donde usted invita a Jesús en cada acto de su vida y la gente está rezando un padre nuestro sin parar 24 horas una promesa no porque no es eso no es eso no es ese el sentido que obviamente van a haber momentos de oración claro está van a haber momentos de oración vamos a orar entonces no es lo mismo voy a orar que decir Jesús vamos a orar quien te va a enseñar a orar pero hay una gran diferencia voy a orar a decir vamos a orar y viene el Señor te alinea te sincroniza el corazón te lo sensibiliza de tal forma mira a mi me ha pasado wow se hace dulce espectacular es una exquisitez orar de esta forma y el corazón se vuelve como flama se incendia se sensibiliza es indescriptible esa experiencia muy bien hermana y entonces te acuerdas de los presos te acuerdas de los enfermos y oras por ellos como si fueran los hermanos como si te doliera ahí como si fueran tu propia carne y te duele el carrizo así que empiezas a orar así es una oración con un sentimiento profundo de unidad de solidaridad hacia el prójimo hacia el que está sufriendo como unión con Jesús muy bien a mi me ha pasado yo lo he experimentado también he experimentado lo otro en una oración vacía muerta y sufro han estado en los dos escenarios porque uno va aprendiendo todos estamos en un proceso de aprendizaje y esto es tremendo y uno ahora es más llega al punto en que se une es tanto lo que se une tu alma con el alma de Jesús que tú sientes el dolor del Señor por los pecados de la humanidad tú sientes llega un momento en que el Señor te comparte un poco la cruz te entrega un poquito la cruz y te deja sentir porque como te acercas te haces tan íntimo tan íntimo a Él que el Señor te abre la puerta y te deja entrar en ese recinto íntimo y sagrado de la experiencia íntima mística con el corazón con el sagrado corazón de Jesús que tú sientes el dolor que sientes y lloras lloras hermano pero llorar 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 lloras lloras wow como sufres mi Señor y lloras solidariamente con Él te unes a Él llora contigo a hombro a hombro llora contigo mi Señor me muere lo que te están haciendo lo siento lo profundo de mi alma esa es oración del corazón cuando invitas a Jesús a orar cuando dices vamos a orar amén muy bien hay una armenita que iba a decir a mí me pasó algo una vez hace como catorce años hace como catorce años a las cuatro de la mañana o a las tres yo estaba llorando y pidiendo a Dios por todos los presos que eran inocentes lloré tanto y terminé haciendo el desayuno cuando llego a la escuela llega el prefecto del pueblo y me dice profesor necesito que me ayude y luego ayer era un lunes yo digo porque me dice porque tengo doce presos en la casilla policial y no tengo que darles de comer hoy yo digo pero que hicieron se estaban talando los árboles los acusaron y yo los traje desde el viernes tuve viernes a domingo y está muerto y con hambre ¿qué puede hacer usted para darles? los traigo para que arreglen en la escuela y usted me les consigue comida yo salí corriendo y fui al pueblo y pedí pan y desayuno para ellos después en el comedor de la escuela le hicimos el almuerzo y resulta que los señores eran inocentes y también eran ignorantes porque estaban cortando algunos árboles pero el prefecto se dejó de los que habían ido a ponerle quejas y los señores trabajaron todo el día y después eran mis amigos porque eran bienitos del pueblo y yo digo yo a las cuatro de la mañana llorando por los inocentes y los inocentes estaban ahí en el mismo pueblo donde yo trabajaba como directora y son cosas de que yo digo ¿por qué yo a esa hora me desperté a llorar por los inocentes que estaban presos y en el mismo pueblo estaban? Gloria a Dios Amén y la docilidad a atender el llamado que tuviste porque pudiste haber dicho no pero fue la docilidad que tuviste aceptar de Dios en ese momento el llamado que Dios decía a esa hora por eso es que cuando le obedecemos a Dios pero volvemos a lo mismo como tenemos el corazón sensibilizado para no dejar pasar esos llamados y ver después grandes cosas grandes milagros porque cuando tenemos el corazón adormecido o endurecido que es lo mismo viene el llamado de Dios pero como el corazón está endurecido no lo oigo y no le hago caso en mi vida personal he aprendido con golpes cuando no hago caso pasan cosas y cuando hago caso veo que suceden grandes cosas también entonces Dios me ha ido enseñando a través de entre un contraste y otro entre una diferencia y otra lo que es tener el corazón despierto y que hay que hacer para tener el corazón despierto para no dejar pasar esas grandes oportunidades del llamado de Dios a cualquiera sea la hora del día que Dios te llame y te quiere hacer participar de ese gozo de grandes cosas de vivir grandes cosas porque no es un problema de dinero son experiencias espirituales ahí uno tiene que estar alerta alerta despierto pero la pregunta es ¿cómo puedo yo tener un corazón despierto? entonces ahí es donde se habla del ejercicio diario por eso se dice oración continua porque en cualquier momento Jesús te visita y quiere hacer grandes cosas a través de ti y si no estás despierto sino dormido pasa como las cinco virgenes imprudentes que no fueron para el baile a mí a mí hace quince días me pasó lo mismo por ser soberbia iba a cumplir años y mi hermana me invitaron a un sancocho o un don y una torta yo le dije yo no quiero tortas hipócritas y la de cortadita bueno pero le invitamos ok seguimos aquí fui me caí el cabeza y me rompí toda la calle y la tenía horrible y yo después llegué y por la noche y hay una muy bien aquí seguimos pues de oración continua todos en el chat como me están escuchando bien bien perfecto gracias a Dios ok seguimos aquí eh la mortificación universal que será esto gracias gracias a todos Dios les bendiga que es esto de la mortificación universal que será mortificación universal que es esto es esto tiene que ver la mortificación con todo el cuerpo místico de la iglesia es decir que usted va a sufrir y lo que usted va a sufrir o el sacrificio la mortificación que usted va a ofrecer ok no es egoísta oiga lo que usted va a ofrecer lo que usted va a ofrecer no es una actitud egoísta no yo voy a sufrir hoy voy por ejemplo a no ver este programa de televisión a no comer tal comida a no hacer tal cosa que me agrada eh no voy a hoy tenía el deseo de ir al centro comercial y comprarme tal cosa tal prenda tal perfume tal par de zapatos pero me voy a privar de ello y voy a ofrecerlo como una mortificación pero lo voy a hacer por la salvación de mi alma no usted lo va a hacer por la salvación de otros por eso es universal colectiva como dice Omar por otros y eso se llama repita conmigo oración oración sacrificial ¿por qué digo oración sacrificial? porque Jesús cuando estaba muriendo en la cruz estaba muriendo por él estaba muriendo ¿por quién? por toda la humanidad entera no, yo estoy muriendo para salvarme yo no, él estaba muriendo ¿por qué? por todos nosotros derramando su sangre por eso es su sacrificio es sacrificio sacrificial de orden universal entonces la mortificación universal cuando yo ofrezco hago un sufragio un ofrecimiento lo ofrezco por todo el cuerpo místico de la iglesia ahora esto se va a ver más adelante le adelanto algo para que usted sea más acertado más efectivo y dé en el blanco dé en la diana déselo a la Virgen María ella sabe cómo y de qué forma y por qué causas e intenciones perfectamente ofrecerlo porque la Santísima Virgen es tesorera administradora y mediadora de todas las gracias intercesora y omnipotente intercesora ella sabe quién más lo necesita entonces usted se lo ofrece a ella porque ella sabe más que usted entonces cuando usted le da toda la Santísima Virgen María y por eso se habla de la entrega total donde los sacrificios las mortificaciones usted hasta se desprende de ellas y ya no son suyas sino son de usted para ellas y ella se hace dueña ella que es la esclava del Señor y usted se hace esclavo de María y por ende esclavo del Señor en consecuencia y entonces al entregarle a la Santísima Virgen usted se desprende hasta de los méritos y virtudes que usted recibiría que usted recibiría por hacer sacrificios y hacer mortificaciones hasta de ellas usted se desprende y esa es la esclavitud de amor por la Santísima Virgen y usted se lo entrega a la Virgen ella es el banco de Dios que maneja todos los intereses de manera perfecta que usted se lo entrega a la Madre para que ella lo administre lo aplique en todas aquellas cosas más urgentes y necesarias que ella sabe mejor que usted y yo ¿amén? muy bien ok aquí seguimos lo otro el abandono a la providencia esto es tremendo mire pero yo le digo Omar Omar párate le digo yo Omar y Omar se para acá pero él no sabe que atrás hay una persona para sostenerlo yo le digo Omar déjate caer y Omar esto es el instinto natural ¿verdad? de reservación empezamos a mirar atrás pero si será que alguien está atrás para agarrarme o si será que me aguanta no sé lo que sea mira hay un colchón tranquilo lánzate ¿qué es eso? ¿no? es el abandono usted se lanza usted se deja caer usted cree que efectivamente hay alguien atrás que lo va a agarrar pero es que yo no veo a nadie pero déjate caer esto no va a cambiar cuando hay una pérdida de algo para lo material por ejemplo que hay una pérdida material y uno dice bueno esto se lo dejo a la provincia bueno algo pasó y ya verán cosas nuevas detrás de estas cosas que están pasando es una especie de abandono ahí tiene que ver más que todo con la conformidad con la voluntad de Dios o sea ahí el abandono es cuando lo estás viviendo en el momento cuando estás viviendo a la pérdida te sueltas para explicar esto del abandono a la providencia voy a hablar de la figura del águila la figura del águila el águila es un animal que cuando está en medio de una tormenta la tormenta es la dificultad que usted está viviendo cualquiera sea ella que el marido te dejó que el marido te montó cacho que no te quiere que te maltrata que tu papá y tu mamá no te quieren te odian cualquiera sea la dificultad que usted está viviendo que me hace pasar necesidad que estoy viviendo una situación muy dolorosa con es decir con un filo de dolor tremendo que me corta esa es la tormenta ¿qué hace el águila? el águila se lanza contra la tormenta y empieza a luchar contra ella a ver si la vence no el águila no hace eso el águila llega y extiende sus alas en medio de la tormenta y deja que el aire caliente lo empiece a elevar a elevar no hace resistencia a la prueba la prueba es la tormenta no hace resistencia a la prueba se queda quieto solo extiende las alas las alas el acto de extender las alas es abandono y confianza en Dios dejarse llevar no hacer resistencia esto es clave estamos hablando de confianza y fe el abandono es fe y confianza fe y confianza y el águila extiende sus alas y el aire caliente de la tormenta lo empieza a elevar a elevar empieza a ser como una especie de espiral en forma de espiral el águila va subiendo en la medida que va subiendo la turbulencia va disminuyendo va disminuyendo y va teniendo mejor control del vuelo de la situación hasta que llega el momento que sale encima de la tormenta y ve la tormenta abajo y él está arriba en medio de un sol brillante ¿amén? este ejemplo de actuar como el águila ese instinto que Dios le dio al águila y de aprender de ello este ejemplo de la naturaleza nosotros en nuestra vida tenemos que actuar igual cuando estamos cuando de repente Dios ha convocado alguna prueba cuando Dios ha convocado alguna dificultad no podemos hacer resistencia hacer resistencia es voy a ver qué hago yo para resolver esto porque yo soy el que voy a salir de esta prueba y empiezas tú a hacer miles de cosas y todas fallan y andas en tu propia fuerza en tu propia voluntad en tu propio ingenio en tu propia opinión aprendes viendo resolver la situación y todo lo que haces fracasa nada funciona y más te afliges y más dolor y más sufrimiento porque te pasa como el sapo o sea que hay que ser no hay que ser como el sapo y hay que ser como el venado el sapo yo lo he explicado aquí muchas veces el sapo tiene una condición el sapo llega y ¡pam! golpea contra una pared y ¡pam! y sigue golpeando porque él no tiene la capacidad de un animal rastrero y el sapo ¡pam! ¡pam! se golpea hasta que muere reventado el venado el observatillo estamos hablando de la película de Randy para que nos ubiquemos el venado cuando ve un obstáculo ¿qué hace? se va de dulces de dientes y se estrella contra él ¡no! el venado no hace eso ¿qué hace el venado? el venado brinca encima del obstáculo y lo pasa ese acto de brincar ¿qué es? abandono a la providencia ¿amén? y en medio del abandono después sigue otra cosa conformidad con la voluntad de Dios fíjense lo que dice conformidad con la voluntad de Dios ahí lo tenemos ¿qué es eso de conformidad con la voluntad de Dios? aceptar lo que que ya no es su forma la suya ya no es la forma de su voluntad sino la de Dios la de Dios ¿qué pasa con la perseverancia de Pablo? la de Dios la perseverancia tiene que ver con el abandono la perseverancia por eso arriba se habla de oración continua la oración continua es precisamente oración perseverante la fe está implícita sin fe es imposible tú no puedes orar de corazón si no tienes fe supone un estadio previo de fe pero la fe es un don hoy voy a decir no yo decidí tener fe tú no decidiste nada es Dios quien te dio la fe no yo decidí nacer tal día y crearme a mí mismo ni tú decidiste nacer ese día ni tú decidiste crearte a ti mismo fue Dios quien te creó y fue Dios quien decidió que nacieras tal día todo depende de Él que este es el abandono no, no, pero yo digo que el mensaje el que yo estoy entiendo es el mensaje que yo entiendo es que uno no puede ser federación en ese momento sino tener fe y perseverar de que va a salir adelante eso es lo que yo entiendo en el mensaje o sea que no hay que perseverar con fe y no desesperarse porque la desesperación pues toma más acciones que al final lo van a llevar a la universidad de lo cual así es muy bien seguimos acá ok bendito y alabado sea el Señor seguimos aquí después tenemos el punto quinto vamos a llegar acá el punto quinto dice aquí para poner en práctica todos estos medios de salvación y santificación necesitas absolutamente ¿qué? la gracia de tu propia fuerza y no de Dios dice así de la gracia y los auxilios divinos no depende de mí depende totalmente de Dios que quien no duda se concede a todos aunque en diversa medida digo esto porque no obstante ser Dios infinitamente bueno no da a todos su gracia con la misma intensidad unos están llamados a una misión otros están llamados a otra misión pero a cada uno da lo suficiente con fidelidad a una gracia mayor ¿qué dice ahí? realizarás grandes acciones y a una gracia menor las realizarás limitadas muy bien lo importante y clave acá es que o que sea que hagas algo grande o algo menos grande es que seas fiel fiel sea que Dios te haya llamado a hacer grandes cosas y hay que hacer esto un hincapié entre las grandes cosas de Dios las grandes cosas de Dios normalmente son ignoradas por el mundo las grandes cosas de Dios que hacen un 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 estruendo en el cielo y una inmensa algarabía en el cielo y convoca a todos los santos y todas las huestes celestiales para que lo vean y lo admiren normalmente pasan desapercibidas en el mundo las grandes cosas de Dios que hacen bastante ruido en el cielo normalmente son poco conocidas en el mundo cuando uno ve la vida de los santos las grandes proezas de santidad las hacían en el silencio en el silencio no es que yo voy a hacer algo grande para Dios y necesito que el mundo se entere cuidado cuidado Dios obra grandes maravillas en el silencio y en el anonimato Dios obra grandes maravillas en el silencio y en el anonimato amén y dice acá y realizarás y así a su vez hay gracias menores pero lo importante es que sea fiel la fidelidad el precio y la excelencia de la gracia dada por Dios y acogida por el hombre aquí datan el precio y excelencia de nuestras acciones estos son principios incontestables no hay palabras para poderlo describir esto supone cuando dice aquí el precio y la excelencia de la gracia que Dios da a una persona va a producir un atesoramiento en el precio y la excelencia de sus acciones muy bien para encontrar la gracia hay que encontrar a María aquí ya vamos entrando más a fondo el segundo punto para encontrar la gracia usted busque directamente a Jesús dice así dice hay que encontrar a María todo se reduce pues en encontrar un medio sencillo para alcanzar a Dios la gracia necesaria para ser los santos yo te lo quiero enseñar y es que para encontrar la gracia ¿qué dice ahí? usted tiene que ir al monte Everest caminando de rodillas no no dice que usted tiene que hacer eso y si a algún monte usted tiene que ir es el monte del inmaculado corazón amén ojalá con esto que esto es clave para encontrar la gracia hay que encontrar a María esto es muy importante fuente de la gracia y entonces entramos a desarrollar las razones en la página nueve estas son las razones dice aquí estas son las razones uno miren lo que dice ahí solo María llegó a yo perdón solo María yo gracia delante de Dios lo que ajo 30 tanto para sí como para todos y cada uno de los hombres a diferencia ¿sí? de los patriarcas y profetas y todos los santos del antiguo testamento no pudieron encontrar no existe una persona del calibre de la profundidad de la llenura de gracia poder y el perdón de Dios ni en el antiguo ni en el nuevo que es la santísima Virgen María y algunos dirán bueno ¿y dónde queda Jesús? Jesús está dentro de ella por eso lo digo precisamente por eso mismo porque ni Abraham ni David ni Jeremías ni Isaías ni ningún héroe rey profeta caudillo del antiguo testamento que estuvo embarazado de Jesucristo o sí ninguno solo ella la santísima Virgen María fue la única por eso es que es la unigénita del unigénito es la única que estuvo embarazada y está embarazada de la gracia de toda la gloria de Chabay María Santísima esa es la primera razón la segunda aquí tenemos acá ni San Pablo con todo lo que hizo se compara a la Santísima Virgen María el grado de santidad de San Pablo no le llega a los pies del grado de santidad de la Virgen ¿y saben por qué? porque San Pablo no estaba embarazado de Jesucristo estaba honrido por el Espíritu de Cristo sí marcado por el Espíritu de Cristo sí bantizado por el fuego del Espíritu sí pero en un grado de gloria y excelencia distinto e inferior al que le dieron a la Santísima Virgen María es una gran diferencia y aquí la hipocresía que hay en los cultos protestantes que duran horas hablando de algún patriarca profeta apóstol y cuando hablan dos minutos de María se escandalizan y se horrorizan y si podemos hablar horas hablando de David que cometió multitud de pecados y cometió barbaridades y lo vemos de San Pablo todos los pecados que cometió y de eso sí podemos hablar horas predicando un seminario del puro punto de San Pablo pero cuando hablamos de María se dice ¡ay! ¡sí, diles! ¡cállate! 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 sin pecado original ningún profeta apóstol fue sin pecado como lo viene María ¡ninguno! todos pecaron todos a un San Juan el hijo amado a un San Juan el hijo amado y la única que no pecó para el que no iba a pecar y no tenía cómo pecar y era sin pecado Jesucristo también es tremendo esto ¿no? por eso es que María es divina María es divina también María es criatura pero elevada a un grado de dignidad distinto al resto de todos los demás mortales y criaturas María es la madre de la gracia María dio el ser y la vida humana al autor de toda la gracia por esto se llama la madre de la gracia ¿quién le dio genéticamente la sangre los tejidos los nervios los cromosomas ¿quién le dio todo eso a Jesús? no, no, no eso fue Abraham fue David fue Jeremia fue Isaías fue San Pablo Pedro no, ninguno de ellos la única que le dio eso a Jesús todo el pedido neurológico bioquímico físico cognitivo ¿todo quién se lo dio? María por eso es que la carne de María es carne de Cristo la sangre de María es sangre de Cristo y el alma de María es alma de Cristo también ¿amén? por eso es que María también es y esto lo dicen algunos teólogos y aquí se escandalizan algunos cuando lo digo María también es Dios en el hombre María es Dios en el hombre porque ¿quién estaba dentro de María? Dios porque Jesucristo es Dios Hijo del Padre segunda divina persona Dios uno con el Padre y Dios estaba dentro de María entonces María es Dios con el hombre Dios en el hombre completamente la Santísima Virgen María seguimos acá María María es llena de gracia esa es otra de las razones Dios Padre fuente única de todo don perfecto dice aquí esto está en Santiago 1.7 dice porque toda lágrima perfecta y todo don perfecto desciende del Padre de todas luces y sombras de variación eso lo dicen en Santiago 1.17 y de toda gracia al darle su propio hijo le entregó a María todas las gracias de suerte que como dice San Bernardo en Cristo con Cristo el Padre le ha entregado hasta su propia voluntad amén como le parece eso el Padre a través de Cristo le entregó su voluntad a María a ver María ven para acá y me padre yo te voy a entregar mi voluntad a ti como así yo te la voy a entregar lo único que tú tienes que decir es fiar y que dijo la Virgen cuando el ángel el arcángel Gabriel ángel mensajero ángel de la revelación eso significa Gabriel se presenta ante la Virgen María y rompe en su recinto y le dice oh María has hallado gracia delante de Dios Padre y entonces en ese momento la Virgen María dice hágase según tu palabra y no según la mía hágase según tu palabra hágase tu voluntad entonces en ese momento el Padre le está diciendo a la Virgen yo te voy a dar a Cristo pero no solo a Cristo físicamente sino en Él te entrego hasta mi voluntad toda la es tuya se lo entregó a la Virgen santo eso no le pasó a Isaac ni a Jeremías ni a Ezequiel ni a Pedro ni a Pablo ni a Juan a ninguno de ellos tuvieron esa experiencia solo ella solo ella muy bien cuarta razón María María es la dispensadora de la gracia dispensa la gracia con una potencia con una intensidad como no lo pudo ser ningún apóstol como no lo pudo ser ningún apóstol María tiene esa gracia de hecho en el 1 en el 2 en el 2 14 del libro de hechos cuando está en el medio del 20 con ustedes 1 14 de hechos dice que estaba todo alrededor de Dios en el aposento alto alrededor de María Dios la escogió tiene como dice ahí tiene los pies con un cuidado como tesorera administradora y distribuidora de todas sus gracias de suerte que Él comunica su vida y sus dones a los hombres con colaboración de María o sea yo Dios Padre te llamo te hugo te lleno de gracia de una forma única porque yo me voy a valer de ti para darle dones carismas a los hombres partiendo de que Cristo está en ti ahí está con la colaboración de María y según el poder que ella ha recibido de Dios como lo expresa San Bernardino reparte mire que es tremendo esto reparte a quien quiere como quiere cuando quiere y cuando quiere de las gracias del Padre de las virtudes del Hijo y de los todos del Espíritu Santo denle un aplauso a la Virgen mire reparte a quien quiere como quiere cuando quiere y cuando quiere las gracias del Padre porque arriba veíamos que el Padre le entregó su voluntad le entregó la voluntad a la Virgen yo Dios Padre me desprendo de tu voluntad y me des toma te la doy eso se lo dieron a la Virgen María no lo tiene ninguna otra criatura ningún otro voluntad tiene ese grado lo tiene solo la Santísima Virgen dice acá seguimos María es madre de los hijos de Dios es la otra razón así como en el orden natural todo niño debe tener un padre y una madre del mismo modo en el orden de la gracia todo verdadero hijo de la iglesia debe tener a Dios por padre y a María por madre ojo con los evangélicos y los protestantes aquí mire usted esto es bien fuerte agárrese agárrese de la silla y usted está sentado mire y quien se jate de tener a Dios por padre pero no demuestre uy esto mueve mucho mira aquí el demonio se va a revolcar ya voy a parar pero que no demuestre para con María la ternura y el cariño de un verdadero hijo no será más que un impostor cuyo padre es el demonio esto es un arepaso muy duro mire que tremendo esto ¿ah? y quien se jate de tener a Dios por padre porque Jesucristo es mi Señor y yo lo hago y yo lo adoro y yo solamente lo sigo porque la Biblia dice porque es nada más la palabra de Dios no creo en más nada sino solo la palabra muy bien pero si tú lo demuestras para María ternura y cariño como un verdadero hijo tu padre es un impostor y tu padre es el demonio ahí dice eso tremendo ¿no? esto es tremendo aquí dentro del dentro del espacio que estamos aquí más de uno desde la cara de Dios mío santo esto es tremendo no lo digo yo lo dice San Luis María de Monflor esto no lo estoy diciendo yo esto es doctrina de la iglesia esto es doctrina de la iglesia esto es reconocido por cualquier cantidad de encíclicas documentos exhortos apotólicos desde el Clemente XI hasta la fecha reconocido por todos los papas este era el santo predilecto de Juan Pablo II dice esto María es madre de los miembros de Cristo miren esto que es tremendo otra razón María ha formado Jesucristo y por supuesto cabeza de los predestinados Jesucristo es la cabeza de los predestinados entonces dice parte de una lógica teológica divina una lógica teológica divina miren ella debe por tanto María hablando de María formar también si ella formó la cabeza si ella formó la cabeza entonces ella no va a formar el resto del tronco María formó la cabeza en su vientre si o no Cristo es la cabeza de la iglesia María la formó en su vientre y el resto del cuerpo quien forma el resto del cuerpo si María formó la cabeza que es lo más importante y el resto del cuerpo quien lo va a formar quien lo forma si María en su vientre formó a Cristo que es la cabeza quien tiene que formar el resto del cuerpo María. Y si usted no va a María para que le dé una forma de miembro del cuerpo, usted va a ser un cuerpo deforme, un miembro deforme, amorfo. Usted no va a tener forma de Cristo, sino la forma que no es conforme a Cristo, va a ser amorfo, amorfico. Mire que tremendo. Por consiguiente, quien quiera ser miembro de Jesucristo, lleno de gracia, y de verdad, como dice San Juan 1.14, debe dejarse formar en María por las gracias de Jesucristo. María está llena de las gracias de Jesucristo para comunicarla en preditua a los miembros verdaderos, miembros verdaderos de Jesucristo, que son también hijos de María. Entonces, cuando nosotros vemos que se presenta alguien como supuesto miembro del cuerpo de Cristo, porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo y yo estoy debajo de la cabeza de Cristo. Y yo soy miembro de la iglesia. Muy bien, pero ¿quién te formó? ¿Te formó Jesús directamente o fuiste a María para que te formara y te metiera debajo de la cabeza? No, 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 yo no necesito ir a María, a mí no me formó María, yo no creo en eso, a mí me formó directamente el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Un impostor, padre del demonio. Porque la única que te puede formar y darte la condición de verdadero miembro, conforme a la forma del cuerpo de un verdadero miembro de Cristo, es María Santísima. Porque ella fue la que formó la cabeza. Aquí está. ¿Cuántos sabían esto? ¿Ah? Esto es tremendo. Entonces uno dice aquí, uy, entonces ¿cómo le quedan las letras de cambio y los giros cambiarios a los evangelios? Dios mío. A los testigos de Jehová, ¿cómo quedan todas estas gentes? Dios mío. Y aquí entonces entramos en algo que es doctrina y dogma de la Iglesia. Sólo a través de la Iglesia Católica se es salvo. Cosa que hoy no se quiere predicar. Para no escandalizar otras religiones. Por un supuesto ecumenismo y una supuesta diálogo interreligioso. Lo repito a viva voz. Esto es dogma de la Iglesia. Sólo y nada más que sólo a través de la Iglesia Católica, su doctrina, su verdad y su palabra entregada y revelada por el Espíritu Santo, se puede ser salvo. Amén. El resto de las demás personas, no estoy diciendo que se van a ir al infierno, pero si van a ir al purgatorio a aprender esta verdad. ¿Ok? No estoy diciendo que se van a ir todos al infierno. No. Los que obraron bien y tuvieron un buen corazón, pero no tenían clara esta verdad, Dios tendrá misericordia, sean musulmanes, sean católicos, no católicos, o ateos incluso, pero que obraron bien y de buen corazón, el Señor los tomará y les dirá, no te puedo dejar entrar en el cielo, porque hay verdades que tú no te has subillado ni te has rendido ante ellas. Entonces tienes que ir a la escuela del purgatorio, ahí las aprenderás, ahí te purificarás, y ahí te harás católico de corazón que trabajen en el reino de los cielos. Amén. Por eso el purgatorio. Por eso el purgatorio. Amén. Pero los que abracen estas verdades y las hagan suyas y vivan en ellas, pasaporte directo de cualquier. Amén. Gloria a Dios. Por eso el conocimiento, el conocimiento salva. El conocimiento tiene el poder de salvarte, pero debes vivirlo. Es un conocimiento vivido. El conocimiento vivido salva, tiene el poder de salvarte. Seguimos acá. Por consiguiente, quien quiera ser miembro de Jesucristo lleno de la gracia, debe dejarse formar en María por la gracia de Jesucristo. María está lleno de la gracia de Jesucristo para comunicar y predituir a los miembros verdaderos de Jesucristo que son también hijos de María. Muy bien. Aquí seguimos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Esto tiene mucho picante, mucho fuego. Muy bien. María colabora con el Espíritu Santo. Punto 7. El Espíritu Santo se desposó con María. No, el Espíritu Santo se desposó con Isaac, con Abraham, con Pablo, con Pedro. Si el Espíritu Santo no iba con Pedro. No, el Espíritu Santo no iba con David Aguay, la de Borda Mentita. No, el Espíritu Santo iba con Smith, el de los testigos de mi hogar. No. El Espíritu Santo solo se desposó con la Virgen María. Amén. El casamiento que tuvo el Espíritu Santo con María es un casamiento distinto a las bodas espirituales que nosotros como iglesia, que son las bodas del Cordero, celebramos. Esas son otras bodas. Este casamiento que tuvo la Virgen con Jesús es único. Único e irrepetible. Solo ella tuvo este tipo de casamiento. La Santísima Virgen María. Lo demás, nosotros tenemos un matrimonio con Jesucristo, un matrimonio con el Señor, pero en el vientre de María, a través de María. Sí. El Espíritu Santo se desposó con María y en ella, por ella y de ella, produjo su obra maestra, que es Jesucristo, la palabra encarnada, porque Jesús se encarnó en ella. Y dado que no la ha repudiado jamás, es decir, Jesús no repudió jamás a esa esposa, continúa produciendo a través de ella, que dice, todos los días, a los predestinados en ella y por ella, de manera real, y aunque misteriosa. ¿Bien? Real como real de sangre. Real de realeza, correcto. Real de realeza. Muy bien, y seguimos acá. El nueve, María nos lleva a la madurez en Jesucristo. El ocho, perdón. María recibido de Dios, mire esto, un dominio especial, sobre todos los predestinados, para alimentarnos, y hacernos crecer en Jesucristo. San Agustín llega a decir, que en este mundo, todos los predestinados, se hayan encerrados, en el celo de María. Miren lo que dice San Agustín, doctor de la iglesia. Que todos los predestinados, los que están llamados a salvarse, a ocupar los niveles de mayor gloria, en el cielo. Miren lo que dice. Se hayan encerrados, en el celo de María. Ceno significa corazón. El celo es el corazón inmaculado. En el celo de María, y que nace definitivamente, sólo cuando esta madre, bondadosa, los da a luz para la vida. Amén. Y aquí tenemos la imagen, fíjense, de Nuestra Señora Santísima de Guadalupe, y lleva una cinta. La cinta es señal de qué? Esta cinta que ustedes ven ahí. Esa cinta. Ven, aquí apuntamos la cámara para que se pueda ver. Aquí hay una cinta, en este sitio, ¿verdad? ¿Sí la ven? Eso es señal de qué? Dentro de la cultura indígena mexicana, las mujeres se colocaban una cinta, se encintaban aquí, para decir que estaban embarazadas. Y esta es la única imagen, porque no sé si hay otra, es la única imagen donde la Virgen aparece embarazada. No sé si hay otra. Hasta donde sé, creo que es la única imagen donde la Santísima Virgen aparece en cinta embarazada. Señal de lo que dice aquí, que todos los predestinados se encuentran, ¿dónde? Encerrados en el inmaculado, en el seno, en el inmaculado corazón de María, y que sólo dan a luz, sólo nacen cuando María los lanza a la vida eterna. Amén. Quiere decir, que a través de ella, y de manera misteriosa, porque es un misterio, la salvación para llegar al cielo, pasa, pasa por estar aquí, y salir de aquí, del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Es doctrina de la Iglesia, pragma de la Iglesia. Amén. Seguimos aquí. De modo que, así como un niño saca todo su alimento de la madre, que se lo da proporcionado a su debilidad, del mismo modo, los predestinados sacan todo su alimento y fuerzas espirituales de María. Amén. Y Jesús, ¿de dónde se alimentó? Jesús, ¿de dónde los nutrientes para crecer en el vientre? ¿Quién se los dio? Ah, entonces yo sí soy, yo sí soy macho jalisco para decir, no, a mí María no me va a alimentar, a mí me alimenta Jesús, y Jesús se los va a alimentar por ella. Y entonces yo sí soy macho jalisco, con todo el respeto hacia los mexicanos, yo lo digo en un sentido gracioso, coloquial, yo sí soy así, macho vernáculo, como para llegar y decir, no, a mí no me va a alimentar María, a mí me alimenta directamente Jesús y el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue tan humilde, que aceptó que fuera esa mujer que lo alimentara. Y le diera todos los nutrientes, sanguíneos, químicos, naturales, emocionales, espirituales, para que creciera en su vientre. Lo hizo Jesús, Jesús no lo vas a hacer tú, hermano. Jesús pasó por ese proceso, y ahora tú vas a venir a decir, no, yo no, yo no me someto. Jesús se sometió a ese proceso, aceptó que la voluntad del Padre fuera de esa forma, y ahora tú vas a venir a decir, no, yo me rebelo contra eso. Por eso bien dice el Santo Democor, quien está en esa posición es un impostor, y su Padre es el demonio. ¿Vieron? ¿Vieron? Ahí está, lo dice la Palabra de Dios. Muy bien, aquí seguimos. Yo sé que esto da muchos coscorrones y duele mucho, pero gloria a Dios. Él me va a vendar con linchones en la cabeza al cielo, y no dice sin linchones direchito al infierno. Mejor así. Mire, seguimos acá. Gloria a Dios. Amén. Mire, nueve. María habita en los verdaderos cristianos. Mire lo que dice aquí. María habita en los verdaderos cristianos. Dios Padre ha dicho a María, hija mía, pon tu tienda en Jacob. Hablando de Silas y de 24.8, y la verdadera devoción en el numeral 29. Es decir, pon tu morada y mis predestinados prefigurados en Jacob. O sea, cuando se habla de Jacob, porque el Santo Democor hace una analogía explicando que Rebeca es figura de María, Jacob es figura de los que se salvan, de los predestinados, y Esaú es figura de los rebeldes, hijos de Satanás. Jacob es prefigura de los hijos de María, predestinados, salvados, predestinados a salvarse. Y Esaú es prefigura de los hijos rebeldes, hijos de Satanás, hijos del mundo. y Rebeca es prefigura de María, madre, madre. Entonces dice ahí, que Dios Padre ha dicho a María, hija mía, pon tus tiendas en Jacob. De ahí sale esta figura, que ahí está hablando, en Silas y de 24.8, está hablando desde la Virgen María, que le dice, pon tus tiendas en Jacob. Es decir, pon tu salvación sobre Jacob, que son tus hijos los predestinados. Ahí está, en la palabra de Dios, 24.8, esto es revelación de la palabra de Dios. Dios, hijo, ha dicho a María, hablando de Silas y el mismo 24.13, dice, madre querida, entra en la heredad de Israel. Se refiere a la Santísima Virgen. Entra en cuál heredad de Israel. Nosotros somos la heredad de Israel. Amén. Es decir, en mis elegidos. Finalmente, abajo, Dios Espíritu Santo, ha dicho a María, echa raíces, fiel esposa mía, en el pueblo glorioso. Está en Ben Siracides, o el libro de Eclesiástico, o Siracides, 24.13. Es decir, en mis escogidos. Muy bien, seguimos aquí. Ajá, seguimos acá. Por tanto, María habita en todos los elegidos y predestinados. Está presente en sus corazones, y siempre que se lo permitan, echará en ellos las raíces de una profunda humildad, de una caridad ardiente, y de toda su virtud. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. El punto 10. María es el molde viviente de Dios. Miren que tremendo esto. María, molde viviente de Dios. San Agustín llama a María, molde viviente de Dios. Y en efecto, lo es. Quiero decir, que sólo en ella se formó Dios, como hombre perfecto, sin faltarle rasgo alguno, de la divinidad. Y que sólo en ella, a través de María, se transforma el hombre perfectamente en Dios por la gracia de Jesucristo en cuanto le permite la naturaleza humana. Es decir, toda la humanidad perfecta de Cristo, toda su carne, toda su condición física, ¿quién se la dio de manera perfecta? Quiere decir que toda nuestra condición humana perfecta, ¿quién me la da? María. Porque se la dio a Cristo. También me la da a mí. Así lo ha querido el Padre. ¿Y quién soy yo para decirle al Padre no? No estoy de acuerdo que sea así. ¿Está? Muy bien. Los escultores pueden hacer una estatua o un busto perfecto de dos formas. Atendiendo a su pericia, a sus fuerzas, a su ciencia y a la perfección de sus herramientas y trabajando sobre una materia dura e informe. O desmulizando un molde. Largo, difícil y expuesto a muchos tropiezos es el primer procedimiento. Un golpe desafortunado del cincel o del martillo basta con frecuencia para echarlo a perder todo. El segundo método, en cambio, es rápido, sencillo y suave. Más económico y menos fatigoso. Siempre que el molde sea perfecto y presente con exactitud la figura a reproducir y que la materia utilizada sea maleable y no opoca resistencia a su manejo. Esto lo vamos a entender aquí más abajo. Vamos a entender qué fue lo que se quiso decir arriba. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que usted pretenda formarse directamente bajo la acción de un cincel directo a que usted vaya al molde que ya está preconcebido. Pero no es lo mismo diciendo no, yo me voy a formar directamente con Cristo dándome porre y martillo. Yo mismo me voy a dar forma. Yo no voy a ir a ese molde que es María. Pero mira, es que ese molde forma a Jesús. No, 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 no. A mí me forma directamente a Jesús. Yo no tengo que ir a ese molde. Ojo con esto. Entonces mire lo que pasa. María es el molde maravilloso de Dios. Usted está rechazando a Dios y no quiere ir a ese molde. Hecho por el Espíritu Santo para formar a la perfección a un hombre, hombre Dios. Por la encarnación y para hacer al hombre participar de la naturaleza divina mediante la gracia. María es el molde del cual no falta ni un solo rasgo de la divinidad. Quien se arroje en él en ese molde y se deje moldear recibirá. ¿Qué dice ahí? Recibirá todos los rasgos de Jesucristo verdadero Dios. Amén. Ahora, si usted se puede inventar y a decir no, yo mismo me voy a dar corre sin ser y yo mismo me voy a formar directamente con mi propia experiencia, directamente con el Espíritu Santo y no voy a ir a ese molde, mire lo que pasa. Y es de forma suave y proporcionada a nuestra debilidad sin grandes trabajos ni angustias de manera segura sin peligro de ilusiones pues lo que el demonio no tuvo ni tendrá jamás entrada donde esté María de manera santa e inmaculada sin rastro alguno de pecado. ¿Amén? ¿Ve la importancia de ir al molde de María para que usted lo forme igual que Cristo? ¿La importancia de ir al molde de María para que usted lo forme igual que otro Cristo? Que no es lo mismo que usted vaya directamente al Espíritu Santo a pretender formarse directamente con el Espíritu Santo cuando ya el molde está hecho que es María. Y usted debe ir a ese molde. Mire, aquí viene el consejo. 18, mire lo que dice. Alma querida, hay una gran diferencia entre un cristiano formado en Jesucristo. Esto tiene mucho juego, mire. Candela. Alma querida, hay una gran diferencia entre un cristiano formado en Jesucristo por los medios corrientes y como los escultores que se apoyen en su habilidad personal y otro enteramente dócil, desprendido y disponible que sin apoyarse en sí mismo confía plenamente en María para ser plasmado en ella por el Espíritu Santo. ¿Cuántas manchas, defectos, tinieblas, ilusiones, resabios naturales y humanos hay en el primero? ¿Cuán purificado, divino y semejante a Jesucristo es el segundo? Denme un aplauso a la Santísima Vida. Maravilloso. Este es el secreto. Este es el secreto de María. Entonces está diciendo no es lo mismo que usted se la quiera tirar de muy vivo, de muy audaz y quiera saltar la taranquera y decir yo no necesito de la Virgen, yo no tengo por qué ir a la Virgen, yo no tengo por qué reconocer a esta mujer ni darle ningún tipo de reconocimiento o veneración ni siquiera ningún tipo de culto porque yo me voy directamente a Jesús por medio del Espíritu Santo. Aquí acabamos de ver semerendo error y peligro que corre un alma que haga eso. Corre un peligro terrible de ser engañado por el demonio y ser formado de una manera deforme. No tener la forma de Cristo sino una forma deforme. O sea que cuando él se vaya a ver espiritualmente creyendo que es a Cristo va a haber un monstruo, una figura deforme porque no fue al monte perfecto que era la Santísima Virgen María, es la Santísima Virgen María. Gloria a Dios y aquí tenemos y aquí para finalizar ¿verdad? Ya nos vamos a ir. María es el paraíso de Dios. No hay ni habrá jamás criatura alguna sin exceptuar los ángeles ni santos del cielo en donde Dios manifieste su gloria con tanta perfección como en María. Ella es el paraíso de Dios, un mundo inefable donde dijo de Dios ha entrado para realizar obras portentosas, guardarlo y complacerse en él. Mire que maravilla. Dios creó un mundo para el hombre peregrino que es la tierra, un mundo para el hombre glorificado que es el cielo, un mundo para sí mismo que es María. Amén. Maravilloso. glorioso, uno lo lee y es maravilloso, mire, vuelvo a leerlo, Dios, sí, lo voy a dejar como no, Dios creó un mundo para el hombre peregrino, la tierra que conocemos con todos sus espacios físicos como la conocemos el mundo natural que nos rodea. Después, un mundo para el hombre glorificado que es el cielo, es hacia donde vamos y luchamos para alcanzarlo y después un mundo privado para él, un mundo para él solamente para Dios, María. Entonces, usted entra al mundo inclusivo de Dios, usted entra al mundo inclusivo de Dios. No quiero ser odioso con esta expresión, pero es real, no quiero que estilde a exclusividad, discriminación o una suerte de, digamos, de racismo religioso, no, no quiero que se me tome así, pero es real, María es un club exclusivo. Y no lo quiere dar. La membresía gratis y no la está ofreciendo. Es una membresía gratis. María, el club exclusivo de Dios. Amén. Por eso, siempre lo he predicado. El lugar de mayor honra, el lugar de mayor gozo posible, el lugar, el nivel de mayor altura espiritual, gozo y espiritual en el cielo lo tienen y lo tendrán los marianos. Siempre lo he predicado. Los marianos, el ejército azul, el ejército mariano, el ejército combatiente de la Virgen María, el ejército de los apóstoles y fin de los tiempos de María Santa. amén. Qué maravilloso es esto, miren, qué maravilloso. Ella es un mundo desconocido a casi todos los mortales, un misterio impenetrable aún para los mismos ángeles y santos del cielo que contemplando a Dios trascendente, lejano, inaccesible, tan excluido y oculto en su mundo que es la excesa María, exclaman día y noche con religioso estupor santo, santo, santo es el Señor. Qué maravilloso. Y aquí llega, miren, feliz una y mil veces en esta vida a quien el Espíritu Santo descubre el secreto de María para que lo conozca. Feliz aquel que puede entrar en este jardín cerrado, hablé del club exclusivo, hablé del club exclusivo, con membresía gratis para que usted entre. Feliz aquel que puede entrar en este jardín cerrado y la forma en que usted entra de este club es consagrándose al Inmaculado Corazón. Eso es todo. Y deber, miren, feliz aquel que puede entrar en este jardín cerrado y beber a grandes tracos el agua viva de la gracia en esta fuente sellada. Libro de Cantar de los Mantares capítulo 4 verso 12. Miren, qué maravilloso, qué maravilloso. Después aquí tenemos ya finalizando. En esta criatura pabilísima solo se le dará Dios, un Dios a la vez infinitamente santo y trascendente, infinitamente cerrado y al alcance de nuestra debilidad. Ciertamente Dios está en todas partes, hasta del infierno se le puede hallar, esto es un sentido metafórico, pero en ningún sitio se le puede encontrar tan cercano al alcance de la debilidad humana como en María, pues para esto bajó a ella, en todas partes es el pan de los fuertes y de los ángeles, en María, en Capio, eres el pan de los niños. y que dijo Jesús háganse como niños y entrarán en el reino de los cielos. Que nadie se imagine pues como ciertos predestinados iluminados que María por el hecho de ser criatura constituye un obstáculo para la unión con el Creador porque así le llaman los protestantes. Yo no me voy a arrodillar frente a la criatura dicen, pero lo que no saben es que esa criatura tiene a Jesucristo dentro. Y es el sagrario del sagrario el templo del templo. Entonces no saben que es a Jesús directamente a quien resisten. Ya no vive María, Cristo, o mejor, vive solo Dios, vive en ella. Esto lo dice Galatas, Pablo, dice el apóstol de San Pablo en Galatas 2.20 Su transformación en Dios supera a la de San Pablo, lo venía diciendo. La transformación de Dios en María supera a la de San Pablo y a la de los demás santos más de cuantos elevan el cielo sobre la tierra. Nadie se compara a la Santísima Virgen María. Amén. María se halla totalmente orientada hacia Dios y cuanto más nos acercamos a ella, tanto más íntimamente nos une a Él. Si ella está alineada totalmente a Dios y usted se acerca a ella, ¿usted qué le pasa? Usted se alinea a Dios también. Muy bien. Y aquí dice María, qué maravilloso, es el eco portentoso de Dios. Cuando alguien grita María, responde Dios. Mire qué bello. Y cuando con Santa Isabel la proclamamos dichosa, responde glorificando a Dios. Si los falsos iluminados a quienes el demonio engaña tan miserablemente incluso en oración, hubiesen encontrado a María, por María Jesús y por Jesús al Padre, no hubieran sufrido tantas lamentables caídas. Mire qué maravilloso. Ajá. Una vez hayas encontrado a María y por María Jesús y por Jesús al Padre, habrás encontrado como dicen los santos, todos los bienes sin excepción alguna, todas las gracias y amistades de Dios, la plena seguridad contra los enemigos de Dios, la verdad completa para combatir el error, la facilidad absoluta y la victoria definitiva en las dificultades que hay en el camino de la salvación, la dulzura y el gozo colmados en las abarguras de la vida. Amén. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. María, consuelo del sufrimiento. No quiere decir que cuando hayas encontrado a María por una actitud de verdadero consagrado a ella, vivas excepto de cruces y sufrimientos. Al contrario, tendrás que sufrir más que los demás porque María, la madre de los vivientes, hace partícipe a sus hijos del árbol de la vida que es la cruz de Jesucristo. Pero al repartirles grandes cruces les comunica también la gracia de cargarlas con paciencia y hasta con alegría. Ella, de efecto, endulza las cruces que da a los suyos y las convierte por decirlo así en golosinas o cruces almiravadas. Son cruces almiravadas. Es decir, imagínese una cruz con miel. Por un lado está la cruz del sufrimiento pero te da la miel. Te da la miel. María es la miel para soportarlo. María es la miel, la dulzura para ver la profundidad del misterio y propósito de Dios en medio de esa cruz. ¿Amén? María te da la miel. Por un lado está la amargura del dolor del sufrimiento pero viene la madre y dice pero yo te doy la miel para que soportes todo. ¿Amén? Y la miel no deja que te amargues en medio del dolor sino que le encuentras propósito a esa prueba. A ver, rapidito porque estamos ya... Parece que vosotros en todo lo que estoy viendo es que yo me se conozco como persona creo que nosotros nosotros estamos muy a poco nosotros deberíamos de lo que estamos hablando aquí salir a las comunidades a compartir a compartir a María con la comunidad los evangélicos nos están ganando los evangélicos nos están ganando ¿por qué? porque ellos sí salen a hacer conocer a Jesús solamente a Jesús entonces no estamos nosotros estamos cayendo nuestro dolor como creemos en María deberíamos salir a las comunidades a hacer conocer a María hacer sentir a María porque se nos está viendo mucha gente porque no conocen a María ¿sí? mucha gente está viendo por eso no conocen a María no hemos tenido la voluntad nosotros que la conocemos de llegar a las comunidades ¿sí? hacerla conocer hacerla sentir hacerla valer hay mucha ignorancia en esa parte Gloria en este comentario ahí está hablando Dios ahí está hablando Dios ojo sensibilidad para oír la voz de Dios importante hay un llamado ahí bueno para que Dios nos reúne porque Jesús tomaba en secreto y llevaba un desierto separado a sus discípulos y tenía un retiro con ellos para revelarle todas estas experiencias todos estos secretos y después decir que vayanse a dormir y no hagan nada no ¿para qué era? para que después fueran al mundo a tocarlo y transformarlo ¿amén? y ese es el plan lo que dice ella de hecho partiendo de esa visión que ella siente en su corazón esa inquietud que Dios le toca el corazón y se lo tiene inquietado a la hermana de dar a conocer esto al mundo por eso es que transmitimos esto por internet y se graba para que no quede solamente en un grupo de personas acá sino que el mundo entero se entiende de esto precisamente por eso es que hacemos todo este esfuerzo de transmisión a través del internet y dejamos registro de todo esto y de hecho este programa se está grabando en vivo precisamente por eso que tú acabas de decir bendito y alabado sea el nombre de Dios gloria a Dios aquí ya seguimos aquí mire maravilloso ajá pero a repartirles ajá y si ok y si por algún tiempo estos amigos de Dios deben necesariamente rever el cáliz de la amargura en una prueba el consuelo y la alegría que recibe él de su bondadosa madre después de la tristeza les anima ¿qué dice ahí? inmensamente a cargar con cruces aún más pesadas y amargas y el diablo tiembla con esto que tremendo mire conclusión de la primera parte aquí llegamos y al final para hacerse santo es necesario una verdadera devoción a María el secreto consiste pues en encontrar de verdad a la excelsa María para hallar la abundancia de todas las gracias Dios lo en absoluto de todo puede comunicar directamente lo que de ordinario sólo se concede por medio de María más aún negar que actúe así algunas veces sería temerario pero según el orden establecido por la divina sabiduría este es el punto como dice santo Tomás Dios vamos a repetirlo con todo vamos a repetirlo ahí está vamos a decirlo todo Dios no se comunica de ordinario de los hombres en el orden de la gracia sino por medio de María ordinariamente Dios se comunica es por medio de María excepcionalmente y por vía de excepción y por vía entreordinaria usa un medio directo de gracia pero la forma ordinaria como comúnmente Dios se revela se comunica a los hombres es a través del monte del inmaculado corazón de la Santísima Virgen María amén que tremendo miren muy bien para llegar hasta Dios y unirse con él es indispensable acudir a la misma persona escogida por el Padre para descender hasta nosotros para hacerse nombre y comunicarnos sus gracias esto se realiza mediante una auténtica devoción a la Santísima Virgen María muy bien hemos llegado al final de esta primera parte de este taller de la devoción al secreto de la Santísima Virgen María vamos entonces abrir aquí un compás de preguntas inquietudes si hay preguntas comentarios algún testimonio que quieran dar pues abrimos acá a través del chat también si alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta con mucho gusto estamos dispuestos entonces para dar respuesta alguna pregunta algún comentario como les ha parecido todo esto de el secreto de María Santísima hay una segunda parte que posteriormente les estaremos anunciando para un segundo taller para que vengan para desarrollar ya la segunda parte que es el compromiso de la consagración que es ya desarrollar completamente cómo realizar la consagración muy bien alguna pregunta hermanita vengan 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 que estamos aquí grabando a ver mueven la cámara Claudia a ver una pregunta bueno este por mi parte yo ya he recibido con este sábado ya he asistido tres veces hoy me he ido mucho más fortalecida mucho más fortalecida porque realmente yo amo a María pero no con con la fuerza porque la debemos amar y adorar así es muy bien gloria a Dios Omar tienes algo que decir bueno que yo he asistido ya varios talleres y realmente cada vez que vengo salgo más convencido de que debemos realmente este darle la importancia a la silla María que se ve en el plan de salvación como tuve y elegido por el creador y de verdad que cada día me convenzo más voy hasta invitar a mi esposa que está aquí al lado para que ella también entre dentro de esa gracia que todos perseguimos con este conocimiento profundo de María y que lo más importante es no tener el conocimiento sino llevarlo a nuestra vida diaria y a la práctica porque eso es lo que verdaderamente nos va a dar ese tipo de de experiencia de sentir de verdad de la importancia de la gracia que la Virgen María nos puede aportar a todos los que vamos viendo esta verdadera devoción que se merece la Santísima Madre de nuestro Salvador Jesucristo Amén muchas gracias de verdad quiero agradecer alguna pregunta de hacerle un comentario Héctor que es el que más habla aquí el hermanito a ver este es el biblista cuéntenme ya para terminar este sale con una cita de la Biblia que me vean bueno aquí un poco para entender el poder de interacción que tiene María vemos un ejemplo en el rey Salomón y la madre del rey Salomón dice Adonías hijo de Jahuil fue encontrada a Bechabé madre de Salomón y se postró ante ella ella le dijo trae buenas intenciones sí contestó y añadió quiero hablar contigo ella dijo habla contestó Adonías sabes bien que el trono del rey me tocaba a mí y que todos los israelitas me preferían para que fuera su rey pero David me negó el trono y se lo concedió a mi hermano porque ya veces lo tenía destinado ahora quiero pedirte tan solo un favor una cosa no me la niegues ella le dijo habla dijo Adonías te suplico le pidas al rey Salomón ya que a ti no te pueden negar nada que me dé por esposa avisar la zunamita la zunamita Bechabé le contestó está bien yo hablaré al rey por ti entró Bechabé a ver al rey Salomón para hablarle en favor de Adonías se levantó el rey para recibirla y se postró ante ella se sentó después en su trono y pusieron un trono para la madre del rey la cual se sentó a su derecha ella le dijo vengo a hacerte una pequeña petición no me la niegues contestó el rey pide madre mía que no te lo negaré ella nadió daba a Isaac las zunamitas por esposa a tu hermana la palabra de Dios que cita del antiguo testamento es ese primera de reyes capítulo 2 del 13 al 21 primera de reyes capítulo 2 del 13 al 21 extraordinario bueno bendito Dios quiero aprovechar aquí ya para salvar a los hermanos del portal si hay alguna pregunta sé que han hecho muchos comentarios no a ver trataré de dar lectura Carmen Arenas Carmen Villas doctora doctora Berta Elisa del Carmen Elisa Silos José Ría Gloria Aguirre Graciela Graciela Baudagna José Ignacio Ramón mira hermano José Ignacio lo está siguiendo por internet Yudi María Yudi María Licep Chapa Lorena Paricio Luis Ernesto Prieto María Magdalena María Silvia Correa Rosario Pérez Rosy Trenjo Trinidad Rubi Moreno bueno a todas las cientos de personas que nos han seguido a través de este mail el Señor les bendiga gracias por habernos acompañado el día de hoy si hay alguna pregunta dice aquí César no hay santo que no haya recurrido a María para hacerlo amén así es César Elvira dice amén Lorena dice madre del cielo que alegría Elvira dice bendita sea María Santísima Trinidad Rubi Moreno dice María nuestra madre eres el sagrado que bello gracias doctor ha sido maravilloso realmente que un secreto nunca me hubiera imaginado hoy he vuelto a nacer porque hay que reconocerlo y la acepto a la Virgen como mi madre y como mi corredentora amén muy bien Elvira dice que bello que secreto tan bello Luis Ernesto pues nos da una carita sonriente Elvira va adelante y se bendició doctor gracias por tan bellos temas Dios te pague gracias a ti también mi alma se siente fortalecida dice Elisa del Carmen Tuesta Lorena Paricio solo agradecemos por este taller tan hermoso Dios te bendiga por transmitir este hermoso mensaje gracias a ti Lorena Dios te pague también María Magdalena dice amén gracias doctor Dios te bendiga Lorena Paricio gracias al cielo por revelar sus verdades Elisa del Carmen gracias por mostrarnos a María nuestra madre santísima bueno Dios te bendiga a todos gracias por habernos acompañado quiero recordarles que el próximo sábado estaré en un programa de radio natividad a partir de las 8 de la mañana ahora de Venezuela de 8 a 10 de la mañana voy a entrar en un programa donde vamos a estar continuando sobre este tema del tratado vamos a estar hablando sobre el tratado Santa Teresita Radio pues va a ser se va a empalmar con la señal de radio natividad punto com para transmitir en directo también o sea que vamos a estar por radio natividad punto com y Santa Teresita también punto com va a estar enlazado con la señal de radio natividad poniendo esfuerzos para la evangelización la unidad apostólica de la iglesia y vamos a estar tratando sobre este tema el próximo sábado así que están todos invitados no va a haber reunión aquí pero voy a estar en la radio y posteriormente les avisaremos cuando dentro de meses y medio a más tardar un mes estaremos realizando la segunda parte del taller para desarrollar o antes dice aquí lo que el hambre es muy grande dice Claudio para desarrollar no será este sábado de repente sería el próximo el siguiente dentro de 15 días correcto se les avisará para venir a la segunda parte del taller conclusiva de el secreto de María Santísima donde ya entramos a desarrollar y a desmenuzar con más detalle la consagración que es el medio para poder alcanzar todo esto que vimos es a través de la consagración ah sería el día antes de las elecciones bueno ya veremos vamos a ver bueno no quedaría mal pues no quedaría mal bendito sea el Señor lo ofrecemos por eso si bueno en Venezuela las elecciones son el 7 de octubre quiero aprovechar y pedirle a los hermanos en portal que nos ayude muchísimo en oración lo que está en juego no es cualquier cosa se está jugando la paz de toda Latinoamérica quiero pedirles que por favor oremos intensamente por esta intención para que triunfe el Inmaculado Corazón de María ese día triunfe la voluntad de Dios triunfe la paz perfecta de Jesús que es la que conviene a todos los hombres que es la que conviene y favorece a todos por igual sin distinción de nadie bueno el Señor les bendiga me refiero y haciendo la bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios la paz de Dios esté con todos y cada uno de ustedes hasta luego el Señor les bendiga ha sido un placer gracias 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 aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.